Pues hola amigos, hola amigos del canal, soy Javi, estamos en el DSE Pro Granada y hoy tenemos un nuevo vídeo respondiendo a vuestros comentarios, a vuestras dudas en la medida de lo que podamos, esperemos de una forma bien entendible y bueno, hoy la verdad que va a ser un vídeo bastante movido porque hay aquí tres vídeos esta semana, normalmente sabéis que solamente tenemos dos vídeos tenemos el del miércoles y tenemos el del sábado pero estamos metiendo un vídeo más sobre tutoriales a lo largo de la semana estos vídeos, algunos de ellos, los que estáis siguiendo este vídeo largo del domingo ya lo habéis visto porque lo habíamos grabado dentro de este macro vídeo, de este mega vídeo pero además vamos a grabar como esta semana que subiremos también algún vídeo para que veáis la diferencia que hay entre las bujías normales, las bujías turba las bujías turbo, por qué escoger una, por qué escoger otra, el porcentaje del nitro, por qué un porcentaje, por qué otro entonces todas esas cositas os las vamos a aclarar en un vídeo tutorial pero eso lo vamos a hacer esta semana ¿cuándo? posiblemente el martes, el martes que va a ser vídeo de tutoriales el miércoles va a ser vídeo de novedades y el sábado pues va a ser el vídeo de acción o el vídeo en el que sacamos algún coche a andar o sacamos algún coche a funcionar ¿vale? ese va a ser un poquito la organización de estos vídeos y por supuesto el vídeo del domingo respondiendo a los comentarios que ya van siendo cientos o sea que no tendría que presentarme como hola amigo del canal sino tendría que presentarme como hola familia del canal porque esto ya, aquí ya somos familia aquí ya parece que comemos todos en el mismo plato y como decía, esta semana va a llamar mucho la atención porque bueno, tenemos algunos comentarios de, algunos comentarios explosivos de aquellos que se creen que han comprado una caja bomba con el Wheel Toys esa comparativa que en realidad no era una comparativa simplemente saqué un poquito para que viera ahí el Wheel Toys con unos, con los otros cochecitos de los y los mini pero ha habido algunos afectados, algunos damnificados que ahora pues por supuesto tendremos que ir viendo esos comentarios que han hecho ¿no? ya sabéis siempre desde el punto de vista del humor esto no es, esto no es ninguna sentencia ni se muere nadie, ni pasa nada tanto si gusta un coche como si le ha de gustar esto es entenderme, mis feligreses perdóname por lo de mis entender que esto solamente es esto en el fondo es un juego son cacharritos, son juguetes de niño grande ¿no? pero que no hay que irritarse ni muchísimo menos no os toméis en serio la broma y las tonterías porque simplemente como gustos y colores hay muchos fabricantes, hay muchas cositas pero a eso ahora llegaremos también muchas, se han, habéis respondido algunos de vosotros a algunos comentarios muy bien, muy bien os lo agradezco eso, os lo agradezco eso desde aquí porque así aclaráis dudas también y que se vea que esto es una gran comunidad que aquí no solo soy yo el que tiene un punto de vista que debe de comentar si no podéis comentar todos vosotros yo por supuesto me equivoco tengo que mejorar enormemente ni yo soy el dios del RC ni muchísimo menos sino yo soy uno de tantos como vosotros que bueno, que debido a la experiencia que tengo y aquí estoy todo el día trabajando con coches y radiocontrol pues bueno, al final quieras que no como dicen en mi pueblo el agua, si por donde pasa moja o sea que al final de tanto, tanto, todos los días quieras que no por muy torpe que sea tengo que ir aprendiendo algo, ¿vale? pero lo dicho, agradezco mucho vuestros comentarios el apoyo que dais todos y esto es como un megagrupo de whatsapp pero a nivel mundial en el que de todo el planeta podemos comentar podemos preguntar nuestras dudas podemos aclararlas y si hay algún comentario que no sea el correcto pues ya sabéis, lo vamos a dejar ahí hasta el domingo y el domingo aquí en directo pues lo vamos a borrar porque eso va así incluso a algunos se les ha escapado alguna picardía por ahí que habrá que restregarle un picantillo en la gurrina como dicen en mi pueblo también pues no se ha ido más versado y por supuesto algún insurtillo también ha dejado caer por ahí y algún berrinche algún berrinche de arpía también ha pillado pero bueno, vamos a verlos ahora todos y vamos a ir respondiendo porque si no el vídeo ya sabéis se nos hace muy largo voy a esperar que hoy sea un poquito más corto pero es que cada vez, cada semana hay más comentarios así que esto, cada semana va a más largo no va a menos pero bueno empecemos empecemos de atrás adelante como ya sabéis y el vídeo de comentarios no leeremos los comentarios sobre el vídeo de comentarios porque si no ya os lo he dicho mil veces como si estuviéramos en regreso al futuro doc darle una vuelta a través de Lorian no, ya como le vamos a dar más paseos esto se le da un paseo y punto el de Lorian no va dos veces al mismo sitio pues esto es lo mismo vamos al tinglao empezamos a acordaros que lo habíamos dejado con el colega de las pistolas la semana pasada y ahora seguimos con Andy que decía acerca del cochecito pequeño que teníamos está que se sale pero si te descuidas no lo encuentras y como tengas una parinta bromista lo mismo te lo mandan un bocata correcto o sea te comes un bocadillo de mini y eso te sabe el aliento a chino cuando luego como si fuera a estar en un restaurante chino pero no te sabe el rollito de primavera te sabe a a manufacturación más de en Taiwán muy bien sigamos con con Salvador R.C. Nitro holo ¿todo bien? ah bueno vale porque este hombre en portugués en portugués o en brasileño ¿vale? como no está escribiendo todo bien tengo un motor LRP ZR32 que trabaja a 150 grados y hace mucho humo me puede ayudar y un abrazo muy fuerte para usted lo que yo entiendo más o menos en los cálculos que tengo no es tan diferente el portugués del español bueno eso de 150 grados es muy caliente pero tened en cuenta que que es que está si está en Brasil allí también hace más calor que hace aquí entonces un motor no es raro que vaya allí a 150 grados pero y dice que echa mucho humo pero es que los motores nitro es que echan humo todo aunque esté fino el motor va a seguir echándote humo entonces yo aunque esté en Brasil yo le intentaría bajar ese motor por lo menos 20 grados así que ábrele ábrele en alta y ábrele en baja que aunque esté en un país en una zona donde hace más calor no significa que pueda seguir dándole al coche toda la cardoma del mundo estuviera en Alemania que hay temperaturas más frías pues a lo mejor a 100 grados tu coche va a 100 kilómetros por hora pero si está en Brasil vas a tener que sacrificar las prestaciones de tu motor para aumentar su durabilidad o sea engordalo más y deja ese motor que esté trabajando a unos 120 grados a todo tirar y te la estás jugando porque romper motores pues nunca es algo que mole así que bájale eso temperatura que no aunque tú lo veas echa humo eso no significa que el motor esté gordo el motor puede estar todavía más gordo o súbele el porcentaje de nitro si es posible que te pilles 33% en nitro o por supuesto 25 como mínimo mínimo 25 el porcentaje de nitro cuanto mayor el porcentaje más frío va nuestro motor estando gordo porque si le ponemos un porcentaje muy alto muy alto pero lo dejamos fino entonces se va a calentar más pero si le ponemos un porcentaje alto pero lo dejamos gordo le vamos a bajar la temperatura al motor así que salvador engorda eso todavía más aquí tenemos a hobbies y estilo de vida hola Javi tengo un tamilla más de spirit nitro 110 quiero comprar un depósito pero ahora no viene conservador ¿cuál me recomienda? al igual que su carrocería ¿cuál podría ponerle debido a que no consigo la misma? mil gracias bueno sería importante sería importante la carrocería esa 110 la carrocería 110 saber la distancia entre ejes y el ancho total ¿vale? y a partir de ahí pues se puede buscar una carrocería como ese coche yo no lo tengo en persona ni lo he visto pues no te sé decir qué carrocería le sirve y ahora el depósito el depósito es una tarea muy complicada ¿vale? un depósito cuando no está en la misma referencia de nuestro coche y que no tenga salvador no importa lo se vas tú soplándole tienes que encontrar un depósito que sea lo más parecido al que tenía sobre todo un tamaño si es un poquito más pequeño no pasa nada se nos va a gastar antes pero si es más grande no te va a caber en su ubicación original entonces intenta buscar un depósito que se fije más o menos como el otro aunque tengas que hacerle algún agujero nuevo al chasis no nos queda otra pero es que o le hace un agujero nuevo para gastarle un depósito o tienes que tirar el coche entonces búscale lo más parecido ¿vale? búscale lo más parecido pero que el problema no sea el cebador el cebador es lo de menos ¿vale? así que de tema de carrocería o distancia entre ejes y anchura total o si no no podemos hacer nada y en base a eso piensa que hay 190 milímetros y 200 milímetros entonces por ahí a ver lo que hay y por supuesto tendrás que hacer adaptaciones porque si ya los coches antiguos eso se siente la alarma eso es como si se avería Mazinger Z eso hay que ponerle piezas de Robocop del coche fantástico de Robamobile de lo que sea si no hay piezas de Mazinger así que esto te digo lo mismo cuando un cacharro antiguo se nos averiga tienes que hacer inventos así que mira a ver lo que se quede lo más curioso posible y yo no le temería al depósito yo le temería a romperle otra pieza al coche porque el depósito más o menos lo puede apañar como le rompe una mangueta un paleo lo que sea te va a ver pero pero vamos más apretado que las tuercas de un submarino para encontrar el repuesto Lucas Mievile saludos perfecto saludos para ti también Oscar Rodríguez uno de la familia se agradece el esfuerzo y el tiempo que nos dedica ah vale perdón esto es el vídeo de responder dudas había dicho que no que no íbamos a entrar ahí bueno ya está ya hemos respondido una pero que no vuelva a pasar que no vuelva a pasar vamos a responder de Iván García Delgado Javi tengo un Ninko Scala 1.10 voy a meterle un kit Bruller motor 4300 y variedad de 120 amperios que batería vendría bien 2S o 3S hombre un 4300 KV no le puedes poner 3S tienes que ponerle 2S vale a un 4300 KV te has pasado ya de KV para montarle 3S eso es lo máximo para los motores para 2S tienes que meterle a partir de 3700 KV por ahí ya está eso ya son 2S y yo no puedo meterle más para meterle 3S debería tener pues eso 3700 KV 3500 pero pensad que los KV como son los fabricantes como son los fabricantes pensad en una cosa los motores normalmente que son a 3S son en tener unos 3500 KV vale de 3500 KV para abajo pero de 3500 KV para arriba o sea 3500 3800 3900 4000 4500 6000 vale todo eso va a 2S y luego ya cuando nos vamos a los 2000 KV a los 2000 KV pues ahí ya le metemos ahí le metemos 4S le metemos 6S y ya los 8S vale ya normalmente suelen estar a todo tirar los 1200 KV 1100 800 700 vale entonces cuanto mayor KV tenemos que ir bajando el voltaje en 4300 KV ya te tienes que quedar en 7,4 así que voy a voy a darle una huertecilla a esto por si hay aquí tenemos otro aquí tenemos Abel Tuten dice ¿qué modelo recomiendas que sea tipo Acial Yeti 1.10 o Lossi Rock Ray 1.10 mi propuesta de 500 euros tendría que entrar en ese precio de batería y cargador muchas gracias mola mucho tus vídeos bueno el Acial Yeti 1.10 Abel Tuten ese coche ya no existe eso está descatalogado y además eso era una papa limonera ese coche no no andaba nada no tenía calidad era un coche caro ese coche olvídate del Acial Yeti ese coche no ha dado muy buen resultado y el Lossi Rock Ray eso es la estrella ese es el coche clave lo que pasa que en 500 euros lo tienes complicado porque el coche ya prácticamente se va a los 500 euros el coche solo pelado y mondado creo que son 4.89 así que en 11 euros una batería y un cargador o yo que sé eso se te cae un diente de oro y lo metes debajo de la almohada y que venga algún ratón y te dice por ahí una batería y un cargador o lo tienes complicado ¿sabes? en ese tipo de coche en ese tipo de coche si quieres calidad tienes que pierde un Lossi y el Lossi no entra en tu presupuesto ¿sabes? te tienes que estirar un poco más que te estiran menos que el portero de un furbolín te estiran menos que un chicle de palo apriétate un poquito más porque eso tienes que prepararte 80 o 90 euros más para poner una cosilla punterilla te tienes que arrimar a los 600 si no si no no vas a funcionar es con un cacharro de esos ¿vale? vale vale perfecto pues entonces ahí las dudas que había aunque no eran respondiendo al vídeo ahí la tenemos y bueno y por supuesto al amigo del Lossi contacta con nosotros por teléfono y demás que si no lo has contactado ya en una semana poco vas a contactar pero bueno lo dejamos ahí luego nos íbamos a la comparativa del alma Tifón 6S 3S Emilio Cuesta nos decía yo tengo el Tifón en versión mega y quiero que sea más rápido ¿qué me recomiendan? saludos desde México te recomiendo que te tenías que haber pillado el Brutle te recomiendo que te tenías que haber pillado el Brutle pero bueno mira en un momento dado que está un poquito perdido para que sea un poquito más rápido el mega ponlo un combo Brutle métele un combo Brutle no abuses mucho no abuses mucho de ponerlo a 3S ni nada de eso pero a lo mejor a 2S ¿vale? métele un combillo Brutle métele un eso un 3500KV métele un 3500KV y y lo pones y lo pones que de que ande seriamente que verás como como con ese cochecillo poniéndolo en Brutle no abusando no quieras de un burro nunca va a ser un caballo de carrera dicen en mi pueblo y el mega no es un coche para que dé muchísimas prestaciones es un coche que es escobilla ¿vale? entonces el cardan central no viene con el rodamiento de apoyo ojito con eso ¿eh? que el otro el Brutle si lo tiene y no viene tan reforzado como el Brutle pero bueno puede hacerle puede hacerle puede hacerle ahí puede hacerle ahí un poquito de apaño monitiéndole un combo Brutle luego teníamos en el Unboxed Nestraza XMA y Carrocería Limitada Juan Nieto que decía jajaja bueno pues 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 bien Juan nos alegramos de que de que te haga gracia el vídeo que te haya gustado o no sé ya está bien ahora en el en el hiper 7 en el hiper 7 este que llevaba de años sin funcionar pero estaba estaba como congelado como un viaje a través del universo Misty Jesús nos decía Javi ha hecho un buen trabajo sobre el coche el único fallo que le puedo ver es que parece que no le hayas hecho un ajuste del todo cierto ya que no le ha hecho los diferenciales con silicona y parece que lleve su grasa de hace 10 años y si no le cambia eso puede ser un error muy grande al cabo del tiempo por todo lo demás una máquina está hecha un saludo Javi bien Misty Misty Jesús te cuento el coche le abrimos los diferenciales y estaba impoluto ese coche es verdad que no trae silicona viene con grasa y le dejemos la grasa le dejemos la grasa como estaba no lo mostremos en el vídeo no lo mostremos en el vídeo porque es tedioso la grabación nuestra de los vídeos entonces estamos todo el día trabajando y yo soy el que me escapo voy grabando 4 vídeos me echo una mano Rafa si no vas a mi mujer si no viene el Tito o sea que yo realmente no soy un youtuber yo hago 4 vídeos cuando cuando voy pillando ¿vale? entonces a veces estamos desmontando un coche y si a un coche le tenemos que dedicar 3 o 4 horas no puedo sacarlo del taller echarle fotos hacerle vídeos para la próxima lo haremos ¿vale? para la próxima lo haremos cuando además le abrimos los diferenciales a un coche que normalmente os digo que en el 95% de las ocasiones lo abrimos ¿por qué? para asegurarnos de eso mismo de que tienen grasa y demás y el coche estaba bien de fábrica porque eso le pasa como al lomo en manteca tú dejas un lomo en manteca 10 años y eso va allí saca el lomo de ahí y está la manteca allí como el día que la echaste eso no se pone mala entonces ese coche viene con grasa pero tenía la grasa bien no lo abrimos y no le hicimos silicona y demás porque ya os digo que no soy muy amante de un coche RTR para usarlo esporádicamente de tanto en tanto tiempo pensad que este que este hombre ha tenido 10 años el coche parado sin usarlo entonces no creo que ahora le vaya a dar el uso de su vida y la silicona más tediosa tiende a fugar a escaparse en cambio la grasa como que no aguanta más y como este coche estaba bien de grasa pues no lo hemos no se la hemos cambiado la hemos dejado bien no vimos que estuviese seca ni endurecía ni nada de eso estaba bien pensad que muchos coches que compras y a lo mejor nuevos llevan 2 o 3 años metidos en una caja y se usan tal cual algunos de ellos no traen ni gota de grasa así que tranquilo que si lo miremos pero se la dejemos pero no lo mostremos vosotros en el vídeo vale un saludo a ti Misty Slesu y luego aquí tenemos sobre el weird toy el vídeo que hicimos Héctor Sánchez nos decía ese tubo de metal doblado que le da tracción a la rueda eso marca baja calidad es correcto eso no hay eso no hay ahí discusión que valga ahí se le ve la calidad a los coches y es de los metales pues que se doblan pero claro también le pegamos un castañazo también le pegamos un castañazo al coche eso se dobla hasta el más pintado eso no es lo lo peor que yo diría aunque son coches típicos que doblan demasiado los doblan demasiado los palieres hay muchas otras marcas que no doblan tanto los palieres pero bueno de ahí no le vamos a decir lo que decimos la relación calidad-precio de este coche está bien pero ahora llegaremos ahora llegaremos a Artinglao a Artinglao este seguimos con con este con el Hiper 7 Fran Valencia hola Javi decirte de antemano que gracias por todos los vídeos y las explicaciones ayudan mucho seguía así mi pregunta es tengo un HSP Sonic con motor Vertex 18 ¿cuál es la temperatura de trabajo de estos motores y cuál es la máxima? ya que suelo salir a una zona de unos 150 metros de largo y muy ancha y hay veces que con gatillazos largos suele subir entre los 100 y 100 grados muchas gracias eso yo entre 100 y 100 grados lo veo que eso está nique de que no se mueve ni para arriba ni para abajo posiblemente que te referiría entre los 100 y los 110 grados entonces a ver esa es la temperatura a la que debería trabajar ese motor como máximo ¿vale? 100 grados 110 grados vale está ahí está ahí no te pases de ahí no te pases de ahí que si lo puedes bajar a 90 grados 80 o 90 grados va a estar mejor los motores nitro más o menos a generalizar la temperatura 80 o 90 grados está correcto 100 grados estamos ya un poquito al límite ya cuando nos empezamos a pasar de los 100 ya estamos en el tiempo de descuento así que normalmente vamos a 110 grados bueno pero ten en cuenta que para que tú le pongas el termómetro y mantengas los 110 grados a lo mejor el coche se había puesto a 107 o 108 ¿vale? y justo cuando tú le pones el termómetro va a bajar esos 5 o 6 grados según como lo ubique el termómetro como se lo ponga puede marcar más o un poquito menos o sea que yo engordaba el coche un poquito para bajarle un poquito la temperatura por lo menos 7 o 8 grados ¿vale? que está en los 92 por ahí cuando tú le tomes la medida porque eso le va a hacer que el coche ya esté a 100 102 luego Sergio Sergio nos decía bueno está respondiendo sobre la sobre vale bueno aquí tenemos perdonad que este sí tengo que comentarlo que es la primera vez que José Luis arroyo caro no responde y tengo que leerlo porque es amigo de la casa este hombre y no se lleva muy bien con la electrónica y ha hecho un comentario y hay que leerlo hay que leerlo bueno hasta la vez Javi para mí que tú eres muy buena persona hasta hoy hasta hoy le hace pico hasta hoy que no nos conocemos solo nos conocemos por teléfono más que yo muy bien explica todo lo que está explicando eso no hay que que lo haga pero tú veo que disfruta explicando al cliente te doy un 100 como persona pero cuando puedas salir de todas las comunidades esto este que iré a conocer no un abrazo campeón bueno José Luis que es lo que os digo no se lleva muy bien con el tema de los whatsapps y todo y el corrector le pone lo que le da la gana José Luis un abrazo hombre un abrazo tú sí que eres apañado José Luis es ya mi gacho nos hemos hecho nos hemos hecho colegas ya aquí se llevó unos cuantos de coche hemos hablado unas cuantas de veces por teléfono y la verdad que que es un apasionado de este mundillo el hombre está un poquillo enfermo esperemos que se recupere que se recupere pronto y que se mire eso que tiene ahí delicadillo y que te cuides José Luis un gran abrazo máquina luego seguíamos con el hiper decía Isamar Jiménez llevo algún tiempo viendo vídeos tuyos eres un máquina muchas gracias Isamar hacemos ahí lo que podemos Pedro Terrero sobre el Traza R6S nos decía saludo hermano tengo un Traza un Traza 2.0 pero cuando anda el carro parece que le falta balance o algo por el estilo le cambia la goma de adelante a atrás y sigue haciendo lo mismo favor decirme qué será se lo agradecería pues creo Pedro que todo el tinglao ese que te está pasando según lo que crees lo de balance creo que dice que como que no se levanta o como que no puede yo le achaco a dos cosas una de ellas la batería vale bueno a tres cosas le voy a achacar una de ellas puede ser la batería otra de ellas es que el coche tiene diferentes modos de conducción en el variador entonces el variador lo podemos poner en modo 1 modo 2 o modo 3 eso como se hace estando el variador desde apagado vale cuando lo encendemos mantenemos el botón pulsado entonces nos va a ser un parpadeo en rojo luego nos va a ser dos parpadeos seguidos y luego tres parpadeos seguidos vale pues ahí cámbiale los modos porque a lo mejor lo tienes en el modo aprendizaje que el coche solo anda al 50% de su potencia así que en uno solamente anda al 50% en otro solamente hacia adelante y frena pero no tiene marcha atrás y en otro va al 100% hacia adelante frena y 100% hacia atrás vale así que mira a ver los modos mira a ver los modos asegúrate de que las baterías no hayan perdido ya su caché su vida y en tercer lugar puede ser que estos coches sufren mucho de diferencias traseras vaya que ya esté tocado diferencias traseros y por eso y por eso no pueda tirar de su cuerpo vale espero que con eso te haya te haya te haya apañado y a ver si hacemos algún tutorial de cómo se le cambian los modos a los trazas para que también lo sepáis un poquito gracias Pedro por tu comentario luego el vídeo del Black Friday que recordad que día 27 tenemos Black ya haremos un vídeo especial para eso nos decía pastelito venenoso debería ser una rifa muy bien pastelito aquí no se hacen rifas ni loterías ni abecedarios ni jugadas de póker es recién programada somos una tienda como todas las del mundo no hacemos rifas para que te toque un jamón ni nada de eso pero gracias gracias tendremos en cuenta si algún día hacemos una rifa te avisamos luego teníamos aquí a a José José Antu de que recuerdo este fue mi primer coche y no fue barato y lo tengo ahí y lo tengo aún pues sí este coche fue el primero de mucha gente hiper se ha vendido muchísimo los hiper se han vendido se han vendido mucho mucho y la verdad que mucha gente fue su primer coche un saludo José luego teníamos a Sir Joaquín sobre el Maverick Quantum decía jajaja no entiendo un no entiendo mayormente de coche RC pero me parto cuidado aquí con tus vídeos aquí este este Joaquín le vamos a restregar un picantillo en la lengua con los comentarios esto en YouTube no se puede decir pero gracias Joaquín gracias por tu comentario y ya sabes picardía y palabrilla o cena no las pongas que luego que luego tenemos luego no las podemos decir luego en el en el chita stream en el JLB también nos decía Joaquín nos comentaba nos quedaba también jajaja deberías tener otro canal con monólogos sí ya me faltaba eso tener también un canal de monólogos tengo el canal de como como he dicho el de novedades el de tutoriales el de acción y ahora el de comentarios y ahora ya subo el de monólogos entonces ya no podéis hacer otra cosa que todos los días vivir como si esto fuera lo único que hacéis en vuestra vida ver vídeos del pesado de arbolote de RC programada jajaja vamos a seguir comprar coche nitro usado este era aquel coche usado el el mug en este nos decía Jonathan García el tío va a gozar vamos tiene material para dar y tomar ya lo hubiera comprado yo hay muchas cosillas por ahí de segunda mano a veces se triunfa y a veces no y la verdad que ese coche traía bastante bastante material y tiene bastante repuestillo para lo que habíamos dicho otras veces tiene los repuestos típicos de lo que ese coche rompe y estaban todos rotos los que tenía un montón de juegos de manguetas pero todas cascadas estaban todas cascadas lo que había falta era manguetas que no estuvieran rotas luego con con el arma la comparativa esta que enseñamos el 6S3S y el Mega que ya ninguno de los tres ya han salido de las versiones nuevas pero bueno este vídeo ya es antiguito pero ahí está Noah James Bewan Barragán decía vamos mi granada están todos guapísimos chaval hola y hola y Noah gracias hombre ahí estamos ahí estamos en granada como tú como bien está diciendo intentamos que todos los cacharros que hay por aquí sean cremas sean cremas vamos a ver este me suena los mini aquí empieza aquí empieza la guerra aquí empieza la guerra vamos a empezar la guerra con el vídeo de los mini Néstor Ferrer Rosa que empiece ya sabéis lo que me pasó con este vídeo con este vídeo me pasó una cosa que lo estaba yo subiendo porque ahora estoy haciendo yo más de cuatro filigranas más de cuatro ediciones con los vídeos normalmente me lo hacía Tito y me sigue haciendo me sigue haciendo cosillas sigue haciendo cosillas pero ahora con lo del confinamiento y tal pues bueno no hemos podido contactar tanto como hubiésemos necesitado y estoy yo haciendo mi filigrana entonces lo puse como lo puse el vídeo hay una función que tiene YouTube que pone como estreno y entonces no sabía yo que eso que iba subiendo un minutillo ahí o iba dejando en vela no sabía que era así hasta que me di cuenta y ya lo puse para que me hiciera sobre la marcha por eso esta vez que empiece ya y bueno aquí tenemos a Zair Ayazo ya lo ha dicho a veces ¿cuándo revisará el Losi Forrasto Baja Rey? vamos a revisarlo hombre vamos a revisarlo vamos a pedir uno y vamos a revisarlo porque ya ha pasado por mis manos pero no le hemos grabado vídeo pero lo revisaremos es lo mismo que el Losi Baja Rey normal pero con otra carrocería pero venga lo enseñaremos porque creo que tampoco el Losi Baja Rey no lo habíamos enseñado así que voy a pedir uno a Losi y lo enseñamos porque ya Zair ya se lo ha currado es que han sido ya cada vez que ha escrito ha preguntado por él así que venga vamos a enseñarlo vamos a enseñarlo ya luego Andy nos decía que empiece ya que el público se va la gente se marea esa es la vida gacioncilla muy bien dice todo esperando vídeo como aguas de mayo ya te digo Andy fue el rollo de que no sabía lo del estreno ese Busbus72 decía vamos Christian Fernández saludos Juanjo Messeñer este es de la familia también bueno Andy también es de la familia pero los que más comentáis eso es un Losi un marca premio un pequeño pero bueno un saludo Javi como lo sabes eso es chiquitito eso es como ir a comer en la casa de Fernadria te pone poco pero bueno lo que te pone luego Juan Carlos Leal también de la casa parte en la pana los Minilosis abrazo Javi que lo sepa están guapísimos Juanán Gamero de la casa familia también están guapísimos los Minilosis a ver si para reyes cada uno voy a portarme bien por si acaso hombre eso es lo suyo como he dicho antes si no si ves que se te cae un diente pero no de leche cae un dientecillo de oro metelo debajo las almohades y también pilla otro Luis David Martínez Jiménez madre mía Javi me llegó ayer y hasta reyes dice mi novia que no puedo abrirlos jaja me está matando no me deja ni verlo ah verdad Luis David Luis David tiene uno Luis David le hemos mandado uno esta semana pasada además creo que lo brule creo que uno brule y ya y es que está el coche y está el coche que reviente bueno empezamos empezamos aquí con la manteca Dani Dess el Wirtoy es mucho mejor y por 50 euros no hay color veis que todavía el corazón no tiene el corazón puesto no es no es por nada no es por nada es porque ha dado sentencia ha dado sentencia no ha dado explicación entonces veamos las 8 respuestas veamos las 8 respuestas vamos a meternos en la olla Tebas Segea Tito dice siempre hubo clases es que le gusta es que yo sé que esto lo hace para tocarme a mí las palmas para que yo responda luego Dani Delca decía y de qué clase eres tú que tienes uno de ellos efectivamente Tito tiene uno Tito tiene 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 uno de ellos y es lo que hemos hablado Tito y yo que el coche que el coche va bien que el coche que el coche va para lo que vale está bien 50 euros no vale 50 euros no vale creo que son 80 y algo depende porque cuando salieron los primeros estaban en 103 euros por ahí 103 105 cuando nosotros nos mandaron el nuestro estaban sobre 94 euros luego bajaron a 89 llegaron incluso hasta 69 pero creo que ahora están sobre los 70 euros entonces 50 euros no es del todo correcto luego Vigario One que es de la casa familia también ya es de los que podemos nombrar familia recipro granada dice si tuviesen la calidad equiparable no costarían tampoco no hay edad dura a pesetas y otra cosa te digo los costes de logística no son los mismos tú le compras el coche al chino de marra sin alanzales de ningún tipo y te llega a casa en la mayoría de los casos sin costes duaneros por otra parte la tramitación de los productos los y al proveedor le suponen unos gastos que tu Wiltois no paga y a esto se le incrementa el margen de beneficio del distribuidor el coste de distribución de las tiendas y el margen de beneficio del minorista que a lo tonto sumándolo todo pueden incrementar el precio franco fábrica del producto en 70 o 80 euros si no más hablado de la biblia y Vigario es un tío que ya lo veréis en sus comentarios a lo largo de la vida del canal como si sigue comentando que esperemos que sí que esperemos que sí es un tío puesto en varios aspectos cuando digo en varios aspectos es que sabe de radiocontrol pero de la vida en general también y lo que dice tiene tiene toda la santísima razón un coche no es lo mismo el mercado asiático aliexpress bangu hobie king menos vale hobie king bangu menos aliexpress machaca más sabéis que en aliexpress los portes y demás se hace cargo el estado China paga los gastos los gastos de transporte y demás porque si no mandas cualquier cosa desde China en un avión no valdría 0 o 30 céntimos que mi mujer compra anillos pendientillos cuatro muñequillos cuatro mierdas de ahí del aliexpress y valen 18 céntimos 30 céntimos y una maldita carta mandar una maldita carta en España mandar una maldita carta en España ya sabéis que vale 70 o 80 céntimos y entonces desde China que te venga un artículo que pesa 15 o 20 gramos 60 o 100 o 200 gramos metió en un sobre de burbuja empaquetado que para que y para allá que aunque tarde dos o tres semanas o un mes o tres meses tío pero no vale nada no vale nada y ya el artículo te está costando barato o sea ahí es porque hay una subvención de parte del Estado es la política que tiene China que es lo que quieren hacer es que quiere hacer China quiere quedarse con el mercado y yo lo veo muy bien que cada uno haga lo que quiera y yo no me ahí no me meto ni rompe mi mercado pero si os fijáis hay cosas que hay en Amazon por ejemplo que es el mismo el mismo el mismo artículo que os podéis encontrar en Aliexpress a lo mejor en Aliexpress vale 2,99 y en Amazon vale 12 euros y en Amazon vale 12 euros entonces tú dices 2,99 hasta 12 euros el mismo artículo la misma foto tarda tres meses en llegar todo igual os metéis en Amazon y en Amazon venden productos del Aliexpress es que los venden y de hecho tienen tienen vendedores que es que son los mismos te meten en el número del vendedor y es el mismo que del Aliexpress entonces ¿por qué vale en Amazon 20 pavos y en Aliexpress vale 2,99? por una cosa muy simple por lo que ha dicho Vigario porque cuando lo compras por Amazon automáticamente ya entra en una empresa con sede europea y entonces ahora hay que pagar unos aranceles hay que pagar unos impuestos hay que pagar unos gastos y ahora eso empieza a pasar por mano y una cosa que en Aliexpress cuidado que en Aliexpress un vendedor ya lo está vendiendo y algo le estará ganando aunque sean 30 céntimos que en China no es como aquí a lo mejor aquí un artículo tú puedes venderle y decir bueno le saco un 10% le saco un 10% pero claro si es una cosa de 100 euros tienes 10 euros de beneficio pero en China tú dices en una cosa de un euro les da lo mismo vender una cosa de un euro y tener 10 céntimos de beneficio porque allí el euro y el dólar vale muchísimo más que vale aquí entonces allí la calidad de vida es otra y el el IPC el IPC en fin no sé mucho de cuentas pero que allí para que nos hagamos cuentas que un chino con 200 pavos y Charmé viene echado más o menos en los cálculos que yo tengo entendido si me estoy equivocando que alguien lo diga y en cambio pues aquí con 200 euros no pagan ni el Netflix el teléfono y el Burger King que te gusta cometer los domingos o sea que la cosa va va diferente acordáis del anuncio del Burger King dice esto es lo que tarda un fontanero en ganar 3 euros y entra el fontanero asomado así por debajo del fregadero y decía esto ya está pues es muy diferente entonces los márgenes no pueden ser los mismos en primer lugar y después lo dicho cuando estas cosas van pasando por las manos va incrementando el precio dicen que un iPhone cuesta menos de 50 dólares hacerlo en China y te lo venden a ti en 1200 euros eso que me estás contando por lo tanto un Lossi o cualquier otra marca que pasa a través de importadores que tened en cuenta que Lossi está en Estados Unidos Lossi tiene los derechos del artículo pero Horizon Hobby es el distribuidor Horizon Hobby está fincado en dos sitios en Alemania y en Estados Unidos también entonces todo lo que pasa hay que pagarle unos derechos a Lossi aparte de pagar el diseño pagarlo todo que pasa con un coche grande me podéis decir un Mercedes ¿por qué vale 60 o 70 mil euros? ¿qué diferencia de hierro de metales de cosas tiene a un SEA Ibiza? aparte de la potencia y las prestaciones lo que tiene es la marca el desarrollo el I más D el caché que tiene la marca la distribución servicio por venta todo eso lo tiene un Mercedes y entonces a lo mejor en material en costo no se diferencia tanto a lo mejor hacer un Ibiza cuesta 10.000 euros y hacer un Mercedes cuesta 20.000 pero ¿por qué un Ibiza vale 15.000 euros y el Mercedes vale 60.000? pues por todo lo que estamos diciendo detrás por lo que hay detrás de esa marca entonces pensás que Weertoy te lo hacen allí en la fábrica y el chino que está trabajando allí ese chino te vende el coche directamente y en cambio un Lossi para que llegue al Lossi para que yo os venda un Lossi a vosotros por ejemplo le han tenido que dar a la fábrica del chino el chino ha tenido que mandar la importación ha tenido que pagar los gastos los aranceles llegar a Horizon Hobby a Alemania y el de Horizon Hobby a Alemania le tiene que pagar a Lossi y a Horizon Hobby Estados Unidos que es la potente que es la dueña de Horizon Hobby entonces el distribuidor que hay aquí tiene que darle ganancia también a la de Estados Unidos después lo tienen que mandar al distribuidor que está en Portugal para España y Portugal y de ese me lo manda a mí y yo a vosotros entonces por poco por poco margen que se le vaya metiendo a cada cosa y los portes portes de China Alemania de Alemania de Portugal a España y ahora desde Granada a vosotros ¿qué rayos queréis? ¿qué rayos queréis cuando te llega el coche en 180 y tantos euros a tu casa? con un servicio de garantía detrás y con tío ya en Europa que ya ha pegado el coche 5.000 kilómetros 6.000 kilómetros en Europa pues eso hay que pagarlo eso hay que pagarlo venga seguimos Dani decía Dani decía que eso lo vamos a borrar ahora mismo decía te crees que por poner un tocho está en tu derecho de menospreciar a la gente vete a pegar tiros al RD alrededor no sé lo que eso significa ¿habéis visto este símbolo de menos? mirad como lo quito lo he puesto yo ¿veis? y ahora pues directamente le damos aquí y eliminamos eliminamos porque eso no no se no se le responde así a nadie porque creo que no no es correcto porque porque Vigario la ha respondido con respeto a este hombre y simplemente le ha explicado lo que son las cosas le ha explicado cómo funciona eso entonces que no quieras entenderlo eso y tú piensas que un weird toy es lo mejor del mundo yo puedo opinar y puedo creerme que para ti sea lo mejor del mundo eso es como cuando tenemos un niño ese es el más guapo del mundo a mí me parece estupendo que tu niño sea el más guapo del universo perfecto pero para ti ¿vale? como yo lo soy para mi mae para mi mae yo entro por las puertas y ya está aquí el rey de la casa da igual aunque tenga 40 años entonces porque es mi mae entonces que tú tienes un weird toy te crees que tiene una caja bomba te crees que has comprado un cortijo una maravilla pero si hay una persona que te está respondiendo técnicamente al porqué de esa diferencia de precios también yo creo que está dándote un poquito la razón te está diciendo que efectivamente el precio no es la diferencia de calidad no está en el precio hay una diferencia de manufacturación y de las manos por las que pasa pero el coche el coche a lo mejor no hay una diferencia de que es que valga 200 euros el lossy sea 4 veces mejor no a lo mejor el lossy si pasara por las mismas manos que el otro valdría 80 euros entonces es lo que estamos hablando es 30 o 40 euros mejor pero por qué sube todo lo otro por qué tiene más calidad el coche porque los servicios que tiene por los que atraviesa el I más D la garantía que tiene la manufacturación que tiene es superior a la del weird toy pero eso no es para responderle a nadie y diciendo que insultarlo eso no está correcto de hecho Vigario le responde no menosprecio a nadie sino al objeto o marco es cuestión si te he ofendido lo siento pero en ese tocho como dice solo doy argumentos de mi postura cosa que a los defensores del weird toy y además de irreverentes solo sabéis el monólogo del precio bueno aquí aquí efectivamente lo vamos lo vamos a borrar aunque como estáis viendo eso es uno de ellos de los me gusta le había dado yo este lo lo vamos bueno no lo vamos a borrar lo vamos a dejar ahí porque porque está bien respondido así que eso eso se queda ahí a Tito ya lo tenéis aquí a Dani le decía Dani tengo uno y otro nueve más entre los y armas va otra, etcétera etcétera y lo disfruto todo por eso sé lo que digo porque puedo compararlo de verdad pero siempre por desgracia hubo clases y por eso existen esos productos no hay más como dar Tito como dar Tito Gardoma Gardoma fuerte correcto y luego seguía respondiéndole a Vigari y dice quieren follón Vigari la verdad es que los de Wirtoy se pueden decir unas cosas ciertas y es que son baratos nadie que sepa de verdad o tenga posibilidad de tenerlos o probarlos casi todos los del mercado no diría nunca que son mejores solo baratos y atractivos es biblia eso es lo que está diciendo Tito es correcto ahí no hay error además que es puro marketing Wirtoy ha estado un año perdiendo dinero con ese coche y ahora están sacando beneficio de él la muestra es que han sacado una gama nueva entera y hasta motos de agua si es que si es que vosotros mismos estéis respondiendo a esta duda si es que esto es el mercado es así mirad a ver que Wirtoy son buenos yo que os digo que queréis que os diga hay muchos Wirtoy por ahí pero que dan que hacer y Lozzi tiene un montón de coche y es verdad que ha sacado algún modelillo con algún defestillo tío pero 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 porque es Lozzi es Lozzi y Wirtoy es Wirtoy es que no no hay más más dudas y ya Tito decía que una cosa está clara y es que esta semana Javi va a tener un saco de comentarios para el domingo como 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 lo sabes como lo sabes salgámonos de de estas ocho respuestas que aquí nos habíamos metido en un laberinto que era complicado de salir era complicado complicado de de salir así que esta de de Dani Des la vamos a dejar ahí porque si borramos este comentario se borran las ocho respuestas pues se queda ahí pero que sepáis que vamos a darle el video para abajo porque no no era positivo Dani lo siento pórtate mejor Andy nos decía como siempre un vídeo espléndido los coches para pequeños se ven cucos y muy bien hechos y aunque personalmente los prefiero más grandes y rápidos admito que se ven de una calidad que ya quisieran mucho más grandes tener el mayor fallo que les encuentro es que no haya opción 4x4 para todos y sin escobillas para los buggy en cuanto a ti la explicación muy bien como siempre un fenómeno eso sí estoy seguro de que alguno te va a poner fino con lo de Will Toy o como se escriba que si es mejor que si es más barato que si patatín que si patatán eso que lo sepa eso que lo sepa Andy que esto es que esto es que esto es así que esto es una esto es una paliza esto es una paliza constante que los los defensores de los compracortijos y los y los creadores de que tienen bombas eso es así y lo de la atracción trasera la atracción trasera ten en cuenta que es una pilotada mucho más mucho más complicada ¿vale? son coches que no son muy potentes son pequeñitos destinados a circuitos muy pequeños prácticamente de interiores de moquetas y entonces con el tacto que tiene esa goma con la acogida que tiene es espectacular la conducción que tiene se lleva muy bien yo no soy un piloto yo no soy un piloto y no voy a decir que yo se lleva ese coche gloria bendita si os diré que comparados con otras tracciones traseras por ejemplo ahora que estoy hablando con el Will Toy el Will Toy siendo 4x4 tiene menos estabilidad y se lleva peor que se lleva Néstor Lossi siendo solamente tracción trasera ahí lo dejo también que lo tengáis también en cuenta a ver si es que no es nada más que eso que a lo mejor es que el Mercedes es por algo ya pero es que no es lo mismo que lleva un Mercedes que lleva un Dumpet es que el Dumpet no lleva más holgura que una pava eso también lo tenéis que tener en cuenta entonces el Will Toy aunque es trasera se lleva muy bien luego nos decía Rafael Ángel Torres también de la casa dice Lossi es como un jamón de bellota bueno buenísimo Will Toy el descampado y Lossi para el circuito ahí lo dejo como 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 estáis tirando la verdad que para uno o dos que han defendido el Will Toy la mayoría sabéis sabéis de lo que va el tema de lo que va el tinglao vamos a ver las dos respuestas que tenemos jaja jaja total decía Tito y luego tenemos aquí a Dani que hombre claro Dani tiene que tiene que responder aquí porque está ahí está ahí ahí la guerra entonces ahora aquí ahí lo dejo pues se ve que que lo de que él ahí se ve que era ahí con H A Y y Dani ha corregido que es porque hay que corregir también en el vocabulario porque si ya no se puede corregir porque te ha caído una tormenta de defensores de Lossi que no has podido con ellos Dani y por supuesto ahora tienes que corregir las letras vamos a ver lo que nos responde a todo esto porque ahora nos querrás poner fregados por haber estado por habernos estado metiendo contigo pero pero bueno a ver si alguien dice porque sabéis que ni me he metido a ver cómo se escribe ahí porque depende porque ahí y ahí pues se ve que se escribe de las dos maneras así que Rafael que aquí no hacemos historias de vocabulario escribe como te dé la gana que lo entendemos perfectamente de eso no estamos hablando estamos hablando de coches no de vocabulario sigamos universo Paco jajajaja pensando que se ha comprado un cortijo jajaja qué bruto eres es que son expresiones de pueblo es como se ha creído que tiene una caja bomba que tiene un cortijo ¿me entiendes? que eso es se cree que es el chulo del barrio se cree que es el comandante Barreta cosillas de esas ya lo ves tú chavi eso es eso es universo Paco es que he visto aquí a a chavi Pérez Rafa chavi es de la familia también es es uno vamos tiene un mogollón de coches hemos sacado varios coches suyos en el canal ahora le estamos haciendo uno muy guapo le es un un tina sociate es que no se lo hemos vendido nosotros pero lo ha pillado en otro lado pero se lo hemos montado tina sociate no lo vendemos nosotros y se lo estamos pintando a ver si lo terminamos de pintar y os lo subimos al canal que lo veáis que está el coche es un trugui eléctrico está muy guapo así que vaya pasada de coches me tengo que pillar uno que no tengo ninguno en la colección si tiene 20 coches tiene 20 coches pero bueno donde comen 20 comen 21 eso no es problema ya este sería el más barato de todos los que tiene pero ve un aficionado a Radio Control que tiene cacharros buenos que todo lo que tiene chavi es marca tiene arma tiene tina sociate tiene team corally tiene trazas y bueno y ahora pues pues eso se quiere pillar un losi se quiere pillar un tlr un x una patita negra y por qué no catar esta jugada esta jugada de losi así que cuando tú quieras chavi aquí tenemos luego tío Gerardo nos decía que bonito está el mini t es una gran marca losi que lo sepáis eso no hay ahí no hay discusión gran marca guapo espectaculares muy 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 bien sigamos con este aquí tenemos que seguimos aquí seguimos con la seguimos tito decía que bonito es el mini b azul me encanta dani dani sigue aquí dani dani sigue aquí dice está claro que las comparaciones siempre son odiosas pero es que lo que es pero es lo que hay y como poseo de un weird toy bien lo ha confirmado tiene un weird toy es decir que la calidad de losi es la que es no hay color y si me ponen un mini losi 4x4 brubles lo mismo me tira por él hombre claro claro que sí claro que sí mientras por lo que vale un 124.01 se pueda ajustar y conseguir que vaya muy muy bien buena review como toda javi un saludo perfecto perfecto dani ves tú así sí esto sí así sí se puede comentar y podemos decir lo que quieras porque lo que estás diciendo tiene razón si es que tiene razón si es que todos tenemos razón no se puede decir a la peña que ni insultar ni intentar insultar y le agrezca eso no se puede pero esto que estás diciendo es que es correcto tiene razón y tengo que darle al dedico porque tiene razón o sea yo me pasaría lo mismo yo me pasaría lo mismo yo me gusta mucho losi y yo personalmente yo personalmente prefiero tener un losi antes que traer weird toys yo personalmente no por nada sino porque los weird toys los arrumbo ahí como si me dieran igual y el losi lo tengo ahí en la estantería puesto porque hay un losi pero que me pasa lo mismo como una botella de whisky bueno bueno a mí me gusta más el ron yo me gusta el brugá cosa seria si alguno os pegáis el detalle me mandáis una botellica de brugá y os doy dos besitos a la distancia si queréis eso no hay problema pero lo pongo allí en mi comedor allí de mi casa está la botellica de brugá allí a la vista porque eso es una maravilla ahora si tengo vino de cartón si tengo vino de cartón el vino de cartón lo tengo en la despensa me da lo mismo me da lo mismo entonces eso está claro que por supuesto si tú le haces cosas si tú le haces cosas al wheel toy pues se puede quedar bien muy 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 bien como dices eso ya ahí no te doy la razón porque yo he visto wheel toy los 959B los A y todo eso echarle unos dinerales en componentes de aluminio carbonito y cada vez han ido peor el 144 no lo he visto o gradeado no lo he visto pero si va como los otros no me gusta porque no me gusta gradear ni trazas ni losses ni nada me gusta de serie pues el wheel toy tendría que verlo pero aquí Dani te doy la razón vale y valoro tu comentario y lo agradecemos lo que estamos diciendo siempre desde el buen rollo así que correcto luego Oscar Rodríguez también de la casa nos decía los Mini Lossy son geniales eso sí creo que salvo que no puedas ahorrar nada yo pediría el Bruxler los Bruxler creo que por la diferencia de precios que no es mucho 50€ no vale la pena el motor Bruxler se romperá antes y tendrás que volver a comprarlo respecto al wheel toy es más barato por algo los engranajes se te gastan rápido y los diferenciales casi no llevan grasa su aluminio es regular y los ajustes son malillos las holguras son notables desde nuevo los amortiguadores pierden aceite enseguida tengo un conocido que lo tiene y se ha arrepentido de comprarlo lo ha accionado mucho y no quedó contento al final sumando el coche y las acciones se podría haber comprado un coche mejor aunque para una persona que sale un domingo de vez en cuando el wheel toy vale la pena de sobra dado su precio un saludo seguir así chicos esto que ha comentado Oscar es completamente completamente correcto vale lo que ha comentado Oscar es lo que nos estamos lo que estamos diciendo lo que está diciendo muchos de vosotros vale estos son estos son comentarios desde el respeto desde la experiencia vale desde la experiencia porque aquí está hablando de alguien que tiene un wheel toy y sabe los desgastes que tiene y los problemas que tiene el coche entonces es verdad que a lo mejor tú coges un lossy que estos mini lossy están creados para el circuito están creados para gente que quiere pilotarlos y demás aunque no un coche de 500 euros como pasaba antiguamente ha habido mini lossy los mini steaks que costaban 300 y pico euros 400 euros entonces ahora son más económicos vale luego si se ha bajado un poquito se ha bajado un poquito los humos pero estos coches enteros mucho más caros no lo compraba un dominguero para ir a un escampeado es verdad en cambio un wheel toy lo compramos para un niño lo decimos bueno pues por 60 o 70 euros un coche que corre 50 kilómetros por hora pues lo compro y ya está entonces es verdad que no le damos el mismo respeto que a lo mejor le damos un coche que nos ha costado 200 euros y es chiquitillo vale o sea que cada cosa es así es como estábamos hablando compra un cartón de vino de un euro y se lo echas a la comida te lo echas con gaseosa ahora te compro una botella de 8 o 10 euros y ya te cuida ahí que eso como se lo eche la mueve a los garbanzos y hay gresca allí pero seria entonces eso te gusta beberte una copilla de esas delicadas de las que tienes allí y hacerle una como te parece Angela Channing en Farcourt Crest allí dándole meneo a la copa te crees que eres el más guapo de la casa pero a ver entonces pasa lo mismo el cuidado que a lo mejor le tenemos a un wheel toy no es el que le tenemos a un Lucy un Lucy lo tenemos como si fuera 5 estrellas y al wheel toy le damos mucha más le damos mucha más guerra pero opcionarlo para mi creo que siempre es lo peor así que que buen comentario Oscar ahí y gracias por tu comentario Oliver Sone 16B nos decía hola en mi humilde opinión wheel toy es el mejor de los 4 sobre todo para uso particular reconozco la calidad de esas marcas y sus componentes pero también la conducción de wheel toy 144 se puede ver afectada por tanta potencia mientras los otros coches tienen su potencia a conciencia para su escala yo creo que hay que reconocer cuando una marca se lo saben montar bien mientras Lucy vende 100 coches de mini B en un día wheel toy vende 2000 unidades puede parecer una exageración pero esta está como en los más vendidos en Aliexpress no sé qué te pasa con esta marca es un coche de radio control inferior vale pero hay muchos españoles que lo comprarían en tu tienda y no sería tan larga la espera pero bueno cada loco con su tema saludos like Oliver comentario desde respeto comentario de respeto comentario bien comentario que me parece lo que estás diciendo muy correcto solamente en una cosa que ahora te voy a decir que no efectivamente la potencia que tiene el wheel toy es mucha potencia para el coche que es y tal que tampoco tiene sentido porque lo que hace es romper diferenciales romper diferenciales retorcer los palieres y das problemas el tema luego que tienen las suspensiones la emisora que trae es un poco asquerosilla la batería y todo también el cargador también pero en fin pero bueno en eso no nos vamos a meter porque de eso no estamos hablando estamos hablando de la conducción entonces es verdad que la conducción del wheel toy se le va a afectar aunque tiene un potenciómetro en la emisora le podemos quitar potencia luego los y vende muchos menos coches que wheel toy eso tenerlo claro los y tiene un catálogo también más amplio de coches que tiene wheel toy wheel toy no tiene tantos modelos como a lo mejor tiene los y los y tiene coches de otros niveles y tal ya os digo que no vende más dinero wheel toy que el osy ni parecido porque los y son más caros y ahí no hay tema ahora que no sé qué me pasa con esta marca con esta marca no me pasa nada con esta marca no me pasa nada yo esta marca no la vendo no la vendo porque porque no puedo vender mi marca en mi tienda por lo que hemos comentado antes si has visto el vídeo si no pásatelo para atrás por los gastos de transporte de IVA de aduana yo no puedo traer un wheel toy porque yo traigo un wheel toy de estos y lo tengo que vender a 180 euros no sé si yo vendo un wheel toy a 180 euros cuando en el ariespresta por 70 euros me decís que os estoy engañando tú mismo me dirías es que nos estás engañando digo 110 euros y no yo tengo que comprar el coche directamente a un importador y el importador que ya lo he intentado ya lo he intentado porque mucha gente quiere comprar wheel toy y si yo consiguiera traer los wheel toy a 79 euros o a 99 euros tú ten en cuenta que yo vendería wheel toy me pediría 200 y dejaría 100 para repuesto dejaría 100 para repuesto pero claro tendría yo que tener un margen para poder generar yo la garantía porque a ti te llega el coche y te dura un instante se te quema el motor se te va el variador no te va la emisora no te funciona el servo y entonces tú me reclamas el coche a mí ahora mismo entonces yo no puedo dejarme un margen de 5 euros en un coche que luego voy a tener yo que estás pagándole por te demandarte piezas y además pagar yo las piezas no puedo entonces yo tendría que tener un margen mucho más ancho porque wheel toy a mí no me da garantía porque a mí no me va a incursar garantía el chino el chino dice que te los coches te los traigas tú y que te busques tú la vida entonces cuando yo le tengo que meter el margen y mi importador a mí ya os digo este modelo de coche en particular me gana a mí en torno a los 120 y tantos casi 130 euros meterlo en España meterlo en España ahora en cuánto te vendo yo el coche cuando te tenga que sumar el IVA sobre eso te has que sumarte los portes te has que sumarte una garantía y un servicio por venta en 180 euros no puedo entonces ¿qué tengo que hacer? venderte un Lossi que si soy distribuidor de Lossi que si tengo un margen para darte garantía tengo una garantía de Lossi detrás y si te puedo vender un coche de marca que no tengo competencia de desleal porque el Wintoy tengo al mismo fabricante desde China que te lo va a vender en ciento y pico euros más barato que yo entonces no puedo en cambio Lossi te lo puedes encontrar 15 euros 10 euros más barato hacen alguna promoción 20 euros más barato pero no te vas a encontrar el coche a 70 euros entonces por eso por eso no lo vendo ¿vale? y tendrías que esperar porque ya lo hemos dicho en un maldito Amazon que al final el mismo vendedor te vende las cosas un 350% más caro que las venden en China así que eso tenéis que evaluarlo también a ver las respuestas que teníamos las respuestas que teníamos aquí Enrique Garayalde decía hola Oliversón puedo estar de acuerdo contigo en que la conducción pueda verse afectada por tanta potencia en un Wiltoy pero para eso una marca como Lossi tenía coche de acorde con su tamaño y potencia no confundamos en decir que porque un coche corra más es mejor es como si una C15 le metíamos al motor de un M3 oh que bueno no lo había leído este este no lo había no lo había leído correrá que se las pela pero quién es el guapo que es capaz de tomar eso nunca será mejor que un M3 original todo tiene que ir compensado y equilibrado no solo pasa con el motor todos los componentes en general como amortiguadores Javi lo explica muy bien calidad de plástico aluminio baterías todo es de menos calidad todo esto lo sé de buena mano ya que un amigo compró un Wiltoy para meterlo en un circuito que vergüenza junto con otros coches que tiene de más nombre y calidad y a día de hoy no le funciona y sigue dando caña con lo que ha tenido siempre todo esto lo digo con el máximo respeto y cambiando el tema el que esté enmayado que se meta el bocadillo de carne en zarza hasta mi novia cuando escucha el vídeo de fondo se ríe que bueno creo que la forma en como explican los vídeos crea más afidión siendo honesta y realista con cada coche que aprueba oh que bueno que bueno ha sido este Enrique Enrique está al lucido buenísimo comentario por favor Enrique comentan todos los vídeos comentan todos los vídeos eres el key eres el key le voy a poner que si es el mejor comentario de todos los vídeos de esta semana vamos a tener que hacer concursos de comentarios y el que pegue el mejor comentario de toda la semana lo vamos a valorar al final esto está siendo un espectáculo Vigario me decía si se venden mucho igual que en teléfono se venden mucho Xiaomi pero a que si tuviese la gente la oportunidad de comprar un iPhone aunque fuese solo por el postureo los novatillos pues siempre pican con estas cosas y así pasa que muchos de ellos decepcionados dejan el mundillo del RC que conste que yo en mi casa tengo tres Wirtoy diferentes pero a la vez dos armas y un Lucy y escucha no hay color muy bien que este tampoco lo había dicho que muy bien que sea el más vendido y que es más barato que tiene muchas opciones lo que tú quieras pero pero no mira en un A959A me he gastado en pies de recambio pues casi 300 pavos coche incluido acabas de tirar 300 euros y nunca ha ido bien el coche en cambio tú sacas un armatifón de la caja y eso es gloria bendita no no compensa un Wirtoy que bueno que bueno estos dos que bueno como que bien que bien que bien me ha gustado Oliver no te enrites no te enrites que estamos aquí que estamos aquí de buen rollo que estamos aquí de buen rollo que mira que le he dado el corazón que le he dado el corazón a lo tuyo y Ardeo también le estoy dando que está bien que lo que han dicho está bien pero que lo que han dicho estos dos pájaros también estos dos pájaros se han pegado se han pegado el detalle los dos pájaros estos se han dado el detalle ahí que bueno que bueno chiquillo madre mía y seguía diciendo Mari Castro hola Javi bueno esto es gallego pero me he metido aquí en el traductor y entonces decía aunque no estoy muy metido en el tema o muy metida en el tema y ahora esto ya si lo entendía la verdad que me gustan todos tus vídeos cuando tengo dudas y estoy en mi casa me gusta me gusta aclararme cuando no entiendo algo y el el chal también tu amigo el del el delvestre naranja vale Andy también le hace muchas gracias cuando suelta alguna canallada de las que hace reír a la gente saludos muy bien Mari muchas gracias por tu por tu comentario gracias por tu comentario y y me alegro también de allí en Galicia que nos sigáis y que y que y que hagáis vuestros comentarios y para eso estamos y que os esté sirviendo de ayuda y que también te rías con las cuatro con las cuatro con las cuatro con las cuatro un saludo desde Sevilla me encanta el toque de humo andaluz y comparativas que hace es decir que soy poseedor de un with toy y he de reconocer que el coche va muy muy bien pero la calidad y tacto que tiene el lossy es lo que lo hace diferente no solo paga la marca la calidad es palpable yo también prefiero la loncha 5J y el vinito un saludo y sigue así correcto que a ver que todos los días todos los días todos los días no se come uno un par de lonchas de 5J buenas y un vasillo vino de esos de esos de categoría no pero hay que comer papas fritas también y hay que comer bocadillos de lomo eso no no se no se puede olvidar nunca así pero muy bien es lo que decimos y para gustos colores y y los que ya hemos probado muchos coches pues quizás es verdad que nos decantamos por cositas más premium porque esto es un canal de radiocontrol esto es un canal de radiocontrol entonces tenemos que hablar de radiocontrol y tenemos que hablar un poquito de radiocontrol pro porque si hablamos de radiocontrol como empezamos a meter nosotros en en el canal empezamos a enseñar los wistos y que eso no lo habíamos hecho nunca en la vida pero bueno esta gente de bangus quería que probársemos coches nos los mandó y bueno y aún tenemos más vídeos de coches que nos mandan y demás que los tendremos que ir subiendo aunque los tenemos grabados pero no nos ha dado lugar a subirlo porque estamos subiendo otras cosillas pero no es el tipo de coche que nosotros vendemos ni comercializamos ni el que más nos guste pero mira para que también viese y otras cosas que había así que un saludo un saludo para ti José Tomás y sigue comentando William America decía 100% Lossi yo sabéis que soy también un 100% Lossi nos decía Iván García Delgado yo creo que en circuito el weird toy se deja se deja atrás Lossi ahora eso sí la calidad hay que pagarla ejemplo un cipo del chino vale un euro y enciende un cigarro un cipo original vale 50 y hace lo mismo pero es original es original buen vídeo Javi bueno en el circuito que el weird toy se deja de atrás Lossi pues no lo sé eso tendríamos que verlo en un circuito con el mismo piloto y los dos coches a ver que a ver que hacen los dos de serie así que eso no lo sabemos pero aquí hay dos respuestas vamos a leerla Vigario le decía el mechero del del chino te dura unos meses y el cipo aún conservó uno que me dio un tío mío cuando me fui a la mili con un cordón con un cordón piedra algodón y gasolina mechero de por vida las cosas son caras por algo muy bueno muy bueno ese Vigario y el tito decía lo malo del weird toy es que la primera curva dice adiós lo sé porque lo tengo y también tengo Lossi Armabao es otro recé más para mí eso sí hay que tener cuidado porque es más delicado que el pellejo de que el pellejo de una breva vamos a decir anda un saludo muy buena esa muy buena esa pues se te ha se te ha respondido se te ha respondido Iván con el con el comentario así que que seguimos seguimos con continuamos para continuamos para bingo WihobbyRC decía gran vídeo mis amigos me han gastado el vídeo y ahí un dedillo perfecto gracias gracias WihobbyRC Traza gracias 100% gracias Madeline Pérez hace 3 días pues gracias a ti por seguirnos y comentar en el vídeo con respecto al IPER WihobbyRC decía que que lo mismo gran vídeo que le encanta perfecto muchas gracias Raúl Martínez Martín uno de los que quiere restregarle el picante en la lengua que mal que los mini B sean de escobilla no hay color entre la línea de un buggy y la de un truggy quien rayos inventaría los truggy ya lo decía el gran chiquito de la calzada una mala tarde la tiene cualquiera una mala tarde la tiene cualquiera muy bien muy bien Raúl bueno lo que decimos a mi personalmente será porque esto ahora es más acostumbrado a ver los buggy aunque el buggy el B es precioso pero fijaros que lo que siempre ha habido el ocio ha sido el mini T siempre ha sido el mini truggy eso es lo que siempre ha estado el buggy ha salido ahora la respuesta a ver la respuesta que le decía Juanjo García dice pues le pone un combo brule a tu gusto y Raúl le respondía si ya lo sé Juanjo pero si no lo decía no me quedaba a gusto jeje podría asistir la opción del mini B con brule también de fábrica saludos muy posiblemente muy posiblemente la saquen pero pensás que es un modelo que acaban de sacar al mercado porque antes no estaba en brule ni el truggy el truggy siempre ha estado en escobilla y luego salió una edición limitada salió una edición limitada de rememorando los 40 años del OCI y entonces sacaron un brule y yo creo que de aquí es donde ha salido el truggy brule porque siempre ha sido escobilla lo raro es que haya un truggy brule porque siempre ha sido escobilla y ahora pues al sacar ahora ahora al sacar el el buggy pues lo han sacado primero en escobilla pero que sepáis que pronto sacarán un brule porque el OCI es así ha empezado pero esto lo sacaría además por la poca diferencia de precio que hay tranquilo Raúl que seguro que tus propuestas serán escuchadas y sacarán un brule porque como tú estamos más de uno que también nos gustaría ese buggy pero en brule así que ya está para la próxima cortate un poquillo con hablar de algunas partes de algunas partes corporales un abrazo Raúl Danilo Pichardo nos decía hablando de parte hola Javi mi pregunta es cuando no voy a usar mi carro tengo que desconectar la batería o se la puedo dejar conectada ahora vamos a ver respuestas pero claramente no desconectalo de toda la vida de toda la vida de Dios eso no es un móvil que lo dejamos con la batería puesta el coche siempre cuando no lo usemos desconectarlo ¿vale? eso hacerlo por tendencia tío Gerard decía siempre desconectar correcto es más casi mejor si además de desconectar directamente la quita y eliminas posibilidades de accidentes correcto las baterías lipo son muy delicadas yo tengo varias y se me han hinchado más de una vez exacto las temperaturas las altas temperaturas no le gustan si vais a la playa o vais a estar la vais a dejar en el maletero cuando hace mucho calor en verano no lo hagáis dejar la batería que no supere los 30 grados normalmente lo liamos en unas bolsas de plástico y lo metemos en la neverilla al lado de la cervecita que esté fresquita no hay falta que esté congelada como una alhambra de categoría pero que esté fresquita ¿vale? que no le suban mucho las temperaturas y a la hora de almacenarlo pues tampoco las dejemos en mitad solano no sé si alguna vez habéis estado curreando la obra y te deja una radia al sol luego echa a andar la radia y se gripa y se funde la radia de la calentura que ha pillado pues la batería es lo mismo si ya está en alta temperatura luego la más la enchufa y te pega un inflón o te pega un reventón que no te ven otra más gorda así que cuidado con eso Vigario decía aparte de lo que dice el compañero si tiene un cargador capaz de hacer el estoraje es lo ideal si vas a estar más de dos semanas sin usarlo y una semana ¿vale? cuando no vamos a usar la batería porque a lo mejor estáis pensando pues mira la batería la voy a coger el fin de semana que viene pues la dejo cargada para no estar cargando y descargando y si el fin de semana no puede al final y si suben las temperaturas donde la tienes guardada así que si es posible siempre un estoraje cuando terminemos con ella estorarla no dejéis la batería sin estorar a no ser que la vayáis a usar yo personalmente a no ser que la vayáis a usar a otro día ¿vale? Danilo le respondía a Tío Geras dice gracias muchas gracias y quien me eche una mano con la silicona de los diferenciales tengo el central bloqueado ¿qué número le pongo al delantero y al trasero? muchas gracias Vigario también decía y Vigario le respondía la silicona de los diferenciales es complicado de decirte así de bote pronto primero soluciona el que tiene gripado y después lo suyo es ir probando cada coche es un mundo y después sensaciones posiblemente a mí me guste más una densidad que a ti todo es muy relativo aunque si pones modelo de coche y el uso podría decirte más o menos mi opción personal y le respondí a Vigario para asfalto carretera recta y entonces le decía perdona el anterior comentario que te puse es lo que pasa leyendo sin quitarle la lagaña había entendido que el central se te había quedado bloqueado pero leyendo veo que es que lo bloqueaste tú que cuando acelera la masa del coche va hacia atrás por lo que tendremos más carga en ese eje y mandará sobre el delantero probando sobre viraje y predio de la dirección para evitar este problema hay que dejar soltito el diferencial trasero con una silicona mucho menos densa pero ya te digo es cuestión de sensaciones como tú te encuentras más cómodo pilotando yo empezaría con algo stand-up 7000 delante y 1000 detrás e ir probando a lo mejor te encuentras más cómodo con solo 500 o incluso con grasa de litio convencional esto es muy difícil de que todos vayamos a una en lo personal a mí me gusta ir picando gas para que el coche deslice redondea curvas pero corre el riesgo de trompear espero haberte aclarado un poco no soy ningún profesional pero tengo años tengo más años que dientes y eso te da algunas nociones muchas gracias un abrazo y bendiciones pues bueno lo que dice lo que dice Vigario es correcto vale ahí se ha metido una técnica buena se ha metido un toche bueno y lo ha sortado bastante técnica que es verdad que muchos quizás no lo estéis entendiendo yo sí lo estoy entendiendo perfectamente y muchos de vosotros también lo que lo que ha dicho pero esto yo creo que esto requiere un vídeo esto requiere un vídeo tutorial que no lo he grabado vale no lo he grabado pero lo voy a grabar para que entendáis el tema de la silicona no como se cambia una silicona eso es a un punto y aparte sino porque las siliconas tienen más densidad porque tienen menos que conseguimos con mayor densidad con menos densidad pero para que más o menos tengáis una idea cuanto más densidad le ponemos menos va a trabajar diferencias más bloqueado va a ir entonces si adelante le ponemos una silicona muy densa el diferencial delantero no va a diferenciar tanto entre izquierda o derecha o si lo hacemos en el trasero no va a diferenciar tanto entre izquierda o derecha y el central si cuanto más denso lo pongamos menos diferencia va a notar entre adelante y atrás si ponemos el diferencial delantero muy denso pues va a estar trabajando muchísimo menos y va a mandar la tracción mucho más pareja adelante y atrás no va a notar diferencia entonces aunque las ruedas estén en el aire imaginaros que de adelante el coche tiende a levantar y se le hincha la rueda delantera pues entonces ¿qué tenemos que hacer? subir la densidad del central pero subir también la densidad del delantero ¿vale? para que ni mande tanta fuerza adelante sino que siga manteniendo tracción atrás y por otro lado adelante que tampoco diferencia entre una rueda y otra sino que la rueda que está tocando suelo que esa siga girando y la que se queda en el aire gire a menos revoluciones puesto que se están quedando las revoluciones las está aprovechando más el coche en las ruedas que están tocando suelo pero lo que os digo no vamos a complicar más la vida eso lo veremos lo veremos cuando 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 hagamos cuando hagamos un vídeo la siguiente nos decía Vigario para mí esto es un regalo ideal para los chavales a modo de iniciación en estas navidades esto es un buen juguetito solo la batería dinamite ya te dice la calidad del cacharro un amigo que vio el vídeo me decía pero si es de plástico y el aluminio es solo de 1,5 milímetros eso no vale para nada pues yo no opino lo mismo si el peso del coche no debe superar los 600-700 gramos eso ya digo que el coche pesa pesa menos el coche pesará 400 gramos por ahí no necesita más refuerzo además que es aluminio del Ossi no del de los chinos que parece baquelita planchada correcto es del aluminio del que serían los bocadillos de carne en salsa por cierto hablando del Ossi el Kevin Tarbo hizo un vídeo de esta semana con el Super Baja Rey y se queja también de fallos en el vinilado de la carrocería se ve que que enchufado al cuñado del dueño a poner pegatina y este es que los cuñados a veces hacen cuatro camas ya pero si se ve que el cuñado del dueño del Ossi de Neil era Neil o Kill Ossi tiene un nombre así el pájaro este eso ya te digo yo que el del Ossi el que tiene el apellido el Ossi ese no ha visto ni los coches si le han mandado algunos se lo han mandado pintado a pintado a ahora se me ha ido a aerógrafo eso se lo han mandado el auténtico así que ese no creo que haya visto lo mal que están poniendo los vinilos pero bueno que es lo que vamos a hacer no nos queda no nos queda otra prosigamos duda vale aquí venga seguimos Chimo también de la familia de la casa yo pienso igual Xavi lo bueno siempre es bueno si comprando pata negra aún sufren problemas imagina al final está borrada el producto lo digo por experiencia un saludo Chimo ha tenido ahí María María Percances con un errebo que se ha pillado ahí medio de segunda mano y le está dando el errebo más paliza de la cuenta lo está poniendo cardíaco el errebo y es lo que decimos si con la pata negra con la cosa buena da casa imaginaros la imaginaros la mala Juanjo García decía bueno Javi creo que te podría interesar para el Canona Minimoto RC120 muy guapa y que corre bastante pues sí sí me podría interesar pero eso es como si yo te digo creo que te podría interesar un Pipo con un agua fresquita que tengo yo aquí colgado en el taller que eso te paga una traganta de eso y eso es gloria pero no me has dicho más nada no me has dicho ni dónde conseguir la moto ni me estás diciendo más nada eso es complicado estaría guay tenerla pero bueno ya está no sabemos ahí se ha quedado ahí se ha quedado Juanjo danos más información por favor Tito nos decía el Weird Toys para echar un rato en recta mientras la suegra hace la digestión y el Lucy para ir al minicircuito con los amigos ya está no hay más además la mitad de la vida de un Weird Toys esperando piezas de Ali eso le ha que ver como lesiona en curva el mini como friega al personal es que es que ya está sin comentarios sin comentarios Michael Rivas tío ayúdame tengo exactamente ese mismo modelo pero no he podido usarlo he intentado usar las instrucciones del manual principalmente el control remoto bueno pues Michael no tengo ni idea de cómo ayudarte en esto dice porque tío ayúdame tengo exactamente ese mismo modelo ya y no he podido usarlo pero por qué no lo consigues arrancar no sabes cómo funciona no sabes cargar la batería he intentado usar las instrucciones del manual principalmente el control remoto no sé yo ahí explico en el vídeo además he ido a otros vídeos de este coche y y la verdad que lo básico lo explico de cómo se arranca ya os digo que este coche cuando lo compras nuevo y no tienes a nadie que te lo arranque te lo haga rodaje y todo es complicado esto pasa en la escarlatina nosotros no tenemos un rato bueno con este coche este coche no es fácil de poner en marcha la primera vez pero bueno no sé es que no me explican más nada si nos dan unas pocas más de pistas pues te podremos ayudar Agustín Torre nos decía hola me preguntaba si un día podían hacer una review a fondo del RGT 1361-61 pues ni siquiera sé el coche del que estamos hablando así que no creo que hagamos nada de eso porque si es tipo Van Gogh o lo que sea no sé que me lo manden yo no voy a traer los coches ¿sabes? nosotros ya sabes las marcas que trabajamos pero un saludo Agustín y tendremos en cuenta tu sugerencia si nos encanta la cosa el Rey David nos decía hola Javi un gusto saludarte mis dudas son las siguientes para un Armatifone 6S le puedo poner una batería Lipo 22.2 5000 mAh 6S ciencia Spectrum y esa batería la puedo cargar con un cargador Spectrum normal S1100x1 ¿y qué significan las letras y números que trae el cargador y la batería? espero resolver mis dudas por favor estaré siempre al tanto de tus vídeos y respuestas un saludo y que siga creciendo este canal pues mira en primer lugar te digo que sí que puedes ponerlo sin problema puedes poner esa Lipo de 22.2 le puedes poner Lipo de 18.5 que se crea 5S Lipo de 4S que es de 14.8 y Lipo de 3S de las de 3S le puedes poner 2 que hace también 6S y de las de 2S le puedes poner 2 para que hagan 4S o sea eso no hay problema y luego el tema del cargador el cargador te está diciendo que es solamente para cargar una batería y que tiene 100W de potencia o sea sin problema ese cargador es un cargador potente poderoso y te va a ir de muerte no solo para esa batería sino para todas las que tengan un futuro y lo de los 5000mAh y la ciencia pues te cuento te cuento por donde van los tiros el 6S es porque lleva 6 por 3,7 cada S son 3,7 voltios si lo multiplicas por 6 pues te da 22,2 o sea 22,2 y 6S es lo mismo y luego 5000mAh y lo de 100C va de la siguiente manera 5000mAh significa que tiene 5A ¿vale? la batería tiene 5A de capacidad 100C significa las veces en continuo que es capaz la batería de estar consumiendo por lo tanto 5% son 500A esa batería se la puedes poner a un variador que consuma 500A de modo constante que te los consumas constantemente y no se va a quemar ¿vale? no se va a quemar la batería tiene bastante caudal o sea la batería da un caudal de 500A si fuera de 50C daría un caudal de 250A por lo tanto más que de sobra porque ese coche tiene 150A vamos a ver las respuestas que han dado los compañeros dice Javi García si tu coche tiene un variador de 6S significa que le puedes poner una batería de 6S ¿verdad? correcto es una batería cada tiene un mordel de 3,7 por lo que la que mencionas es compatible con el variador ¿la sabes? correcto el 100C es la velocidad de descarga de la batería es decir la cantidad de amperios que la batería te puede suministrar durante una hora de forma continuada bueno una hora no dura la batería pero bueno que la que te puede suministrar constantemente hasta que se agote y que normalmente viene expresada en referencia a su capacidad como 15C 20C etc para este caso la batería de 100C 5000A te puede suministrar los 500A que hemos dicho en una hora como máximo debes asegurarte de que ese valor de la batería sea siempre superior al amperaje del variador de tu coche ya que lo que le mandara a tu coche era la batería pues un 10 Javi García podría haber sido Javi Dote que soy yo perfecto no tiene no tiene más acá ni más allá Javi te lo ha respondido por escrito lo que yo te hubiese dicho me encanta cuando respondís los mensajes parece que tenéis mi clave parece que tenéis mi clave del YouTube y que lo estéis respondiendo a vosotros estupendo Andy nos decía buena explicación maestro creo que si algún inexperto buena explicación maestro pero creo que si algún experto se le da por abrir la batería como hiciste tú igual hace fuego artificial le has tocado donde no debe menos más que esas baterías no son tan peligrosas como las de los coches de verdad de todos modos tú tonto no eres carayos se ve que te va la pata negra a la que te refieres a la que te refieres a lo bueno siempre con ella y la pregunta es obligada tú también eres de pata negra jaja hombre no no me considero de pata negra no me considero de pata negra te voy a decir lo que yo considero que es pata negra pata negra comparándola con el jamón eso primero el marrano tiene que nacer ibérico vale tiene que haber nacido aquí en España a ser posible en Huelva en esas de esas debajo de esos chaparros vale entonces entonces ha nacido por estirpe vale entonces ese animal ya es que es pata negra porque ha nacido como pata negra y ahora si tiene la alimentación propicia se come sus betollis sus belloticas y está el animal gloria maravillada allí dándose sus paseos comiendo su verde su pienso y tal se tienen sus cuidados luego se sacrifica de una forma correcta el animal y se salan esos jamones como hay que salarlos y se le da la curación de sus meses correspondientes luego tú cojas una lonchica de esas a su temperatura adecuada te la cortas te la pones una rebanadilla así de pan de ese bueno no de pan bimbo de ese bueno y te echa un vasillo de vino de esos a su temperatura también y eso te cae en la punta de la lengua eso se funde se funde como como si fuera un Iron Man dentro de un microondas ¿me entiendes? eso se funde eso se te hace se te hace agua en la boca entonces eso cuando cuando llega eso a tu boca al final eso dice esquillo esto es pata negra entonces yo no me considero eso porque porque primero yo no he nacido en el radiocontrol hay Chavea que están con 4 o 5 años ya los tiene el pa heliados con los coches los lleva a los circuitos y son unos máquinas son unos máquinas y han nacido así han nacido así son unos pilotacos y luego los tíos saben de coches de motores de carburator y todo son una eminencia hay mucha gente en tiendas aquí en España que tienen tiendas que se yo que llevan 40 años dedicadas al radiocontrol cuando esto todavía no se conocía en ningún lado ellos ya estaban y son gente muy puesta en el tema ¿qué pasa? que parece que están subidos en un pedestal y que no quieren contar sus secretos no quieren contar lo que saben o nadie les pregunta o están muy ocupados no lo sé pero esa gente si son pata negra porque son gente que son del mundo de radiocontrol han nacido en eso y se han dedicado a eso toda su vida no como yo que soy un aficionado que sí que hace 20 años he sido aficionado ya habéis visto que yo no piloto yo no soy un pilotaco ni nada yo soy un dominguero yo pilotando los coches soy un dominguero soy un dominguero descampeado por lo tanto no soy pata negra en ese sentido ¿qué me pasa? que soy muy cabezón que si mi cabeza fuera un huevo quinta para llevar un Nissan patro de sorpresa si fuera una gamba sería tolperdicio ¿por qué? porque tengo la cabeza muy gorda y me encabezono las cosas y cuando yo dispuse de poner la tienda pues quise siempre poner una tienda de artículos premium me ha costado dar con los distribuidores me ha costado dar con las cosas y poder ofrecer una garantía y un servicio por venta como el que a mí me gusta ofrecer me ha costado ¿vale? pero porque lo que te digo no es que yo haya nacido en el radiocontrol yo he sido aficionado muchos años pero en realidad con este negocio llevo unos 5 años entonces ¿qué es lo que pasa? pues que he hecho todo lo que puedo y me gustan las cosas buenas pero por dos cosas principalmente primero porque lo bueno nos gusta a todo el mundo y lo segundo porque lo bueno luego hay una garantía detrás y al final en un negocio como no tenga eso como no tenga eso no tienes nada porque al final dinero es dinero y lo que a todos nos duele es el bolsillo entonces aunque tú compres un coche radiocontrol te creas que es la panacea como estamos hablando hoy del Wirtoy y demás te creas que has comprado el arma definitiva ¿sabes? te creas que eso eres Michael Knight y lo alto de tu coche es fantástico no luego piensas que cuando luego te vas con el coche y te pega el coche todo en retacciones seguidas porque no le echas 10 minutos seguidos nunca luego el que queda malamente no es el coche ni el fabricante es el que te lo ha vendido a diferencia que también le puede pasar un lossy que le puede pasar un traza que le puede pasar un HPI a un arma a todos los coches le puede pasar una mala tarde la tiene cualquiera eso sí pero por regla general por regla general aunque en la Mercedes hay talleres y hay allí AMS con la boca abierta pero créeme dan menos problemas dan menos problemas que otros tipos de marcas por lo tanto ahí es donde yo me ahí es donde yo ahí es donde yo me agarro cuando nombro algo pata negra porque al final el resultado final en boca es que te deja un buen sabor de boca entonces cuando tú te vas con tu coche a echar una tarde como cuando nosotros nos vamos a probar coches y nos vamos y probamos un lossy probamos un arma probamos un coche pata negra luego se te queda en la boca cuando me subo en la furgoneta y decís qué cosa más buena cómo se nota que esto es bueno y cuando nos vamos a probar los canallas estos que nos manda del bangú me subo echando sapos y culebres en la furgoneta diciendo esto es lo barato que es esto no vale claro comparado con los otros porque es lo que te digo tú eso te coges una loncha de zanchichoncillo desde del que vienen por un euro del pozo te lo echa en la boca y te gusta está bueno y más si está desmayado está bueno pero si luego te pasas por los labios un poquito de pringa ibérica cuéntame lo que tú quieras pero se ve la diferencia se ve el color ahí es donde estamos con el tema de la pata negra pero respondiendo a tu pregunta qué va yo no soy de pata negra yo soy un matado que tengo una tiendecilla aquí en Albolote y os cuento cuatro rollos a los monólogos vamos a ver las dos respuestas que han dado aquí es un 7J qué va Tito es que Tito es que me valora a mí es como si fuera una cosa una cosa mala qué va no tengo J ninguna J tengo una J de Javi y Andy decía muy buena a ver ahora qué dice el mister pues ya te lo he dicho ya se ha quedado dicho el tinglao y con este este es Samu Samu es también amigo de la casa esto es familia nos hablaba acerca del tutorial de las baterías vale esto ya os digo que muchas cosas de estas me las ha contado Samu cuidado que Samu es un electrónico cuidadico con Samu que este tío chanela de electrónica pero cosas finas dice gracias por el tutorial Javi información súper importante una pena que no pude reparar la espectro se le rompió una 4S y una de las cerdas se le fue además la última y tenía yo aquí una 2S que tenía una cerda rota y se la mandé digo mira toma a ver si te puede hacer un apaño y tal guay y lo apaña porque eso no lo cubre ya la garantía entonces pues se la mandamos la 2S y que teníamos aquí nosotros también de no haber cubierto la garantía de que se le fue una cerda y ya se la mandamos y no pudo repararlo dice pero así le sacamos un poco más el jugo a las baterías con alguna cera defectuosa y siempre con mucha precaución correcto a veces se pueden desmontar las baterías pero tiene que ser super premium como es Samu el Samu es que se dedica a la electrónica tiene una empresa de mantenimiento de electricidad y cosas entonces pues bien pues sabe chanela del tema así que un abrazo Samu y ya sea que no te veía comentar sigue comentando me caches la más José Joaquín García Blanes muy interesante lo de alternar las baterías a Xavi un saludo correcto pegaros el detalle ese que os van a durar las baterías más Juan Madrid Berlanga hola una duda que tengo siempre habla de baterías 4S o 6S las de 5S no sirven para un SC que pueda ir a 4S o 6S a ver cuatro respuestas a ver lo que habéis dicho vosotros mismos Tito decía pues es verdad yo la 5S la he visto solo para dron de carrera buena pregunta Oscar decía así se puede yo en mi hobby win iba a 2S a 6S y podía usar 2, 3, 4, 5 y 6 según quisiera al menos en el mío un saludo Juan Madrid decía en teoría debería ir porque si aguanta una 6 se aguanta la 5 pero nunca se habla de la 5 en los coches RC Oscar decía debiera aguantar ya que soportan ese rango de voltaje yo en el mío usaba 5S de 5200 durante más de 3 años pues sí las respuestas están todas correctas los variadores normalmente pone desde 2S o 3S o 4S hasta 6S o hasta 8S entonces significa que puede usar todas las S que haya de por medio imagínate que no tiene una 2S ni 3S sino lo que tú tienes es una batería de plomo de 12 voltios no la puedes usar claro que sí claro que sí la puedes usar sin problema si aguanta hasta 22,2 de tope y tiene un mínimo de 14,8 desde 14,8 tú puedes andar hasta los 22,2 sin problema imagínate que le pones dos baterías de plomo en serie que suman que suman 12 y 12,24 bueno ya te has pasado eso ahí no puedes eso ahí no puedes 12 y 12,24 porque ya te has pasado de los 22,2 pero lo que te digo da igual siendo de una batería corriente continua tú la puedes poner desde 14,8 hasta 22,2 porque así te lo admite el coche el variador así que no hay problema claro que la puedes poner 5S lo que pasa que normalmente en el mundillo antes yo me acuerdo que había más había baterías de 5S por ahí pero los fabricantes se han dedicado a hacer 2,3,4,6 y punto y 8S porque no hay una batería de 8S no hay batería de 8S ni de 12S hay por ahí cosas raras que yo las he visto pero normalmente como decíamos en el video las baterías cuanto más S tiene una batería más tiende a que se nos pueda a que no se nos equilibren bien las celdas entonces yo siempre soy partidario de baterías cuanto menos S mejor yo no me gustan ni siquiera las de 6 yo como máximo 4S porque las puedes controlar mejor las cargas porque ya he visto yo baterías de 6S que se rompen más rápido de lo que debían entonces yo creo que la 5S se quedó ahí en terreno de nadie porque no terminaba de ser porque tiene un 6S y dices tú y me voy a comprar una 5S si el coche aguanta 6S pues le ponen la 6 eso es eso es así pero eso es como un bocadillo de lomo tú dices o te echas un cuba libre te echas un cuba libre le puedo echar un chorreón de brugar si le puedo echar un poquito más hasta que llene el vaso hasta que llene el vaso lo puedes echar todo de brugar y le enseñan la pesicola le enseña una foto de la pesicola le manda un whatsapp con la foto de una pesicola también claro que puedes o sea mientras quepa nervoso tú le echas el coche aguanta 22,2 le puedes poner todo lo que haya por debajo sin problema Fran Valencia decía Masterclass muy bien gracias gracias Fran vamos a ver hobby y estilo de vida decía esa batería la trajo mi RC VRX ¿podrías decirme dónde la consigo? pues me parece muy buena Andy decía será esa batería la batería otra cosa muy ah bueno aquí Andy Andy no te metas con la peña aunque estaba estaba de broma estaba de broma y además estamos ya lo corrigió Tito también se enganchó al hilo no déjate de batería que ya esté bien la cosa broma aparte creo que la he visto en AliExpress tienen bastantes cosas de VRX Javi que yo sepa no las trabaja si lo hace ya sabes a quién pedís a jeje Javi decía perdona usted señor el equivocarse de tu mano y para su tranquilidad cambiaría la palabra bueno no subo no subo no subo no subo alteréis ¿vale? no subo alteréis que no hay que no hay que alterarse eso son bromillas aquí es que estamos este es el canal de las bromas entonces esperaros y eso me espero yo también que los comentarios las respuestas y todo vayan en el hilo que yo doy eso es me ha encantado antes del comentario que ha hecho del bocayo de carne en salsa y de la C15 y el motor de la M3 va ganando es que va ganando es que ese comentario va ganando es que se ha pegado un detalle y el artista que esta que vamos a ver Oscar decía ten cuidado en comprarla en Aliexpress o páginas chinas algunas no son originales son copias que le ponen la marca y no te rinden igual eso tenerlo ultra mega claro las baterías chinas las baterías llevan polímero ¿vale? llevan litio el litio es un metal precioso eso vale una pasta entonces una batería para que tenga cierta capacidad y cierto voltaje necesita X gramos de litio ¿vale? entonces si si una batería necesita por decir 100 gramos de litio los 100 gramos de litio valen 50 euros no pueden venderla por menos de 50 euros porque el litio es un metal precioso y vale lo mismo aquí que en China que en Rusia que en Estados Unidos vale lo mismo en todos lados entonces no puede ser que una batería de litio la hagan por debajo del balón del litio entonces tiene que haber ahí algo ¿vale? y luego Titeo decía correcto pero yo se las compro a Javi era respondiendo a los Javi correcto es que hay que comprarlas aquí no hay otra batería por lo menos que tenga que tenga litio corriente jaja no me di cuenta un saludo y hay que dar mucha caña a estos aparatos correctos sí hay que darle estrella que para eso está bueno tened cuidado con los coches que Tito eso le dura un coche menos que un salivazo lo alto una plancha eso eso le da carrepaso hemos grabado un vídeo últimamente con su arma y le dio un repaso al arma estrenando carrocería que ya lo veréis ya lo veréis en la comparativa que comparamos el Super Rock Ray con el Rock Ray el 110 esa es para el sábado que viene vídeo de acción para la semana que viene o estoy dando pistas o estoy dando pistas Francisco Silla una máquina eres vecino pues Gloria bendita para ti Francisco Silla no sé exactamente quién eres pero seguro que nos conocemos y todo porque si me dices hasta vecinos somos capaces de conocernos en persona Eka Gutiérrez excelente vídeo gracias Eka por tu comentario Oscar Rodríguez muy buena Javi haz de una buena clase sobre el hipo que a muchos les vendrá genial yo añadiría algo importante aunque parezca que no lo es que cuando las carguemos estemos pendientes sí 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 eso es súper súper importante yo cuando lo hago estoy en casa a un compañero que se le quemó la furgoneta la puso a cargar y se fue le llamaron los bomberos y a otro se le quemó parte de su taller dañando más de 20.000 pavos en aviones de turbina es difícil pero te puede llegar a pasar como comentas es muy importante un buen cargador yo uso un dinamite perfecto dinamite de gloria que carga los cuatro lipes el Sper Proper Duo cuatruple una máquina de cada manera así costó una pasta pero valió la pena yo las cargo también sin prisa he tenido lipos por más de dos años funcionando un saludo nos vemos en el próximo vídeo oye sí las baterías no dejéis las baterías solas yo nunca jamás en la vida dejo una batería cargando sola ni conectar en el cargador nada ni cargar al tope olvidaros yo tengo un armario en el que tengo todas las baterías nuevas guardadas es un armario que tengo independiente de todo y las tengo en estoraje todas ahí no hay ninguna batería cargada en el armario siempre están todas en estoraje y luego cuando las voy a cuando las voy a tirar las gasto completamente las desgasto del tope como para que ya no hagan chispa entre ellas y las lío con cintilantes los conectores las puntitos para que no vaya a hacer ningún contacto y luego las llevo a un centro de reciclaje las baterías ¿vale? porque imaginaros la irritación tan gorda que te echa a ver que nosotros tenemos aquí nitro tenemos nitro tenemos muchas cajas de cartón está todo llenísimo de cosas en el armario imaginaos que se le pega fuego a la tienda eso no puede ser eso es impensable así que la batería controlándola y mucho cuidado ¿vale? Iván Saleh nos decía yo quiero ese chivato de bajo voltaje ¿lo tenéis en la web? no lo tenemos en la web no lo tenemos en la web pero escríbeme Iván por el whatsapp que nos conocemos ya quedó con un tifón un 6S y escríbeme por el whatsapp escríbeme por el whatsapp y que aquí tenemos nosotros los chivatillos para vender sin problema hobby estilo de vida decía maestro siempre hay que ponerle el chivatillo en los 370 gracias el chivatillo en los 370 hay gente por ahí que dice 340 otros dicen 350 otros 360 yo diría en 370 yo diría en 370 porque que lo pongas a 370 o a 350 te va a dar la diferencia va a ser un minuto en la batería pero ya la vamos a descargar más de la cuenta y no es lo recomendable así que yo la pondría a 370 es mi recomendación pero ahí que cada uno vea lo que lo que él considera oportuno Gregory Disla decía muy buena explicación yo le agregaría que siempre que la vayan a cargar lo hagan dentro de una lipo guard una caja de protección y cuando la usen que no la carguen de una vez que no la carguen de una vez y para guardarla siempre a una temperatura ambiente y dentro de su funda he visto muchos accidentes de incendio y pérdida de vivienda completa por no tomar estas medidas tampoco las baterías se dejan cargando solo en casa por lo que hemos dicho lo de no cargarla de una vez ahí no te he entendido que no la carguen de una vez hombre cargarla de una vez es cuando hay que cargarla ¿no? y para guardarla y para guardarla no lo he entendido lo que dice es correcto que se haga dentro de una lipo guard hay por ahí también cajas de armamento estas metálicas que guardan las balas que las venden por internet que tampoco son muy caras que también es una cosa interesante guardarla ahí aunque son metálicas la bolsa de ignífuga de guardar las lipo yo la veo la veo mejor entonces correcto lo que dice Gregory aunque lo de no cargarla de una vez no lo he entendido porque te pones a cargarla pues la cargas ¿no? pero bueno David González decía muy buen vídeo y muy buen explicado muchas gracias por tus consejos Javi eres un grande gracias a ti David por seguirnos Danilo decía eso no lo sabía yo pues ya lo sabes Danilo Juan Treviño Xavi no era buena eres un crack me encanta ver tus tutoriales te aprendes mucho gracias un saludo gracias a ti Juan por seguirnos y por tus comentarios Carles Martori decía gracias por el máster de baterías lipo maestro los tutoriales de RC programada han sido mi escuela de este mundillo bravo muchas gracias Carlos eres un máquina Juan Carlos Molero Casorla decía cuando alguna batería se hincha ¿por qué puede ser? vamos a ver una respuesta Juanán Gamero hombre muy bien Juanán que era así ya que no te veíamos aquí uno de los motivos es por cargarla sin haberla dejado reposar y enfriar otro motivo puede ser por haberla bajado de voltaje en exceso yo añado algunos motivos más puede ser porque la hayamos dejado cargar y la hayamos dejado al solano o a una temperatura muy alta y se hincha puede ser porque la hayamos puesto en serie con otra batería más potente imagínate que tú tienes una 3S tú tienes una 3S y una 4S y entonces las pones en serie al atravesar la corriente a través la de 4S a través de la 3S se la cepilla rompe la batería o tú tienes una 6000 y una 5000 la 6000 va a romper la 5000 porque la 5000 después de agotarse después de agotarse va a seguir pasando corriente de la 6000 entonces te la vas a cargar las baterías siempre 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 cuando las ponemos en serie que sean gemelas que tengan los mismos ciclos de carga la misma carga el mismo voltaje la misma marca todo igual cuando tenemos un coche con batería en serie compramos esas dos baterías idénticas el mismo día y siempre las usamos las dos en el coche a veces hay coches que aguantan 6S y 3S también entonces tenemos la 3S y la 6S o sea tenemos dos 3S entonces le ponemos un puente y entonces la estamos usando el coche a 3S y ahora decimos escucha ahora lo voy a poner a 6S y le ponemos la otra error no hagáis eso eso no lo hagáis si vamos con el coche y vamos a usar los 6S las dos baterías puestas a la vez ya está y si a media uso queremos sacarle una batería sí pero luego no le volvamos a poner las dos otra vez no se lo volvamos a poner porque una va a tener más carga que la otra y esa puede hincharte la más débil así que cuidadín con eso Juan Carlos nos decía ese comprobador de batería vale para todas o solo para la Spectrum ese comprobador de batería te va a servir para todas las baterías te las va a comprobar pero no te va a decir los ciclos de carga que tenían eso solamente te lo va a decir con la Spectrum entonces ese comprobador de batería mola para la batería Spectrum porque gastarte creo que son 50 euros lo que vale no me haga mucho caso porque pedí uno para mí y no he mirado ni lo que ni lo que vale pero gastarse ese dinero en un comprobador que solamente te va a decir el voltaje que tiene cada celda y ya está eso no merece la pena merece más la pena un chivatillo que vale 8 o 9 euros así que eso no merece la pena ahora si tiene una Spectrum sí sí mola Vigario decía un salvalipo para batería indispensable montar en el coche aunque 3.7 no sé ya no sé ya te digo que yo la apuro un pelín más cada maestría tiene su librillo por cierto ese comprobador de Spectrum qué chulada te chivatea hasta los ciclos de carga que ha tenido la batería y el descargador ya canela fina correcto el descargador es gloria y el chivatillo de Spectrum también pero si tiene la batería Spectrum vamos a ver una respuesta aquí que nos dice yo en mi drone de carreras también apuro un poco más aterrizo a 3.5 pero al parar los motores sube a 3.6 y me duran más de un año las baterías en los coches duran mucho más ya que la descarga más despacito si vas a los 3.3 qué es el límite si la hace sufrir y las cerdas se desgradan mucho un saludo hombre tenéis razón los dos es lo que decís yo creo que vosotros estáis en un nivel más pro tanto Vigario como Oscar estáis en un nivel más pro drones de carrera coches muchos años en el mundillo entonces sabéis reanimar una batería sabéis la batería que compráis sabéis usar los cargadores bien pero para para alguien que está empezando que no sabe ni siquiera por qué se hincha una batería yo creo que los límites deberéis de dejarlos los 3.7 ¿vale? a la gente más pro como a vosotros que si se os descarga un poquito más de la cuenta sabéis engañar al cargador meterle un poquito de carga controlarla que estáis en el tinglado pues sí la podéis apurar más la batería sí pero para la gente que domingueamos 3.7 yo creo que sería el nivel correcto para no romper una batería ¿vale? pero que lo que estoy diciendo si estáis más subidos de nivel pues sí podéis apurarla un poquito más pero yo sigo manteniendo que 3.7 3.7 es lo que los fabricantes suelen suelen pararse los coches a 3.6 3.7 por ahí rondan los coches y ya se bloquean entonces vamos a vamos a seguir nosotros con ese nivel Emilio Pulpillo Álvarez decía hola Javi felicidades por el vídeo me había gustado saber más por el índice de 30C 70C creo que es la cantidad caudal de corriente que entrega la batería y me corrija si me equivoco muchas gracias y un saludo nos vemos ya lo habíamos respondido antes pero Juanan Juanan que es un máquina también que sabe de esto pues daba la explicación que era la potencia de la batería significa que es capaz de 30 veces ya lo hemos visto antes y luego Emilio respondía muchas gracias Juanan un saludo y Oscar pues es confirmado efectivamente es la descarga máxima que puede entregar la batería es la C es la descarga no es la máxima la batería siempre si te pone a lo mejor 30C te pone 30-60C tiene 30C de continua como decía un compañero hasta una hora puede decir aunque no van a durar una hora la batería pero imaginaos si durar una hora pues es lo que aguantaría durante una hora dando esa descarga pero luego siempre tienen un pico del doble o sea si tiene 30 si tiene 30C tiene 30C de continua y 60 de pico y luego muchas gracias un saludo gracias a ti con nuestros comentarios todos unos de otros un saludo correcto para eso está el canal para que nos ayudemos en esta gran comunidad Iván García Delgado decía buen vídeo y bien explicado jeje las lipos en estoraje tienen que estar a traer 85 por ser de más o menos yo tengo un imax B6 y la vida de una batería aumenta bastante cuando la almacena en estoraje tan mal lo guarda la cargada a tope como descargada tienen que estar como tú dices a un 40% Biblia correcto Iván gracias por tu aportación correctísimo Traza hola que velocidad máxima tiene el E-Revo 3.3 unos 70-80 km por hora es lo que hace este coche luego Gonzanova decía muy buen tutorial gracias por compartir su experiencia y conocimiento un abrazo gracias a vosotros por seguirme y confiar en lo que yo os comento por lo menos tenerlo en cuenta Mónica Monge decía yo tengo un 2015 y es simplemente impresionante ahí está esa es la palabra que define este coche la verdad que nos encanta cada vez que cogemos uno lo disfrutamos cuidado aquí con el Lentri cuidado aquí cuidado aquí con el Lentri el Traza no es Trazas hombre ya sabemos que en el vocabulario vernículo ¿vale? en el vocabulario vernículo aquí estamos en Andalucía entonces le decimos Trazas le decimos Trachas le decimos los Rebos le decimos lo que nos parece bien a ver a ver si me entiendes que a los finolis a los finolis es Trazas eso sí a los finolis es Gloria Bendita pero es lo que lo que yo digo mucho toda la vida cagando en el corral atrancando el caño con los dedos y ahora te vas a poner a decir es que discúlpenme puedo ir al excusado que tengo que mixionar venga hombre venga hombre eso dice uno meando meando y ya está y a funcionar gracias Lentri por tu comentario aunque no le vamos a dar que nos gusta porque no sé estamos en un canal con un tío andaluz hablando y parece que quieres que sea de los madriles eso no puede ser Lentri lo siento no nos ha gustado tu comentario vamos a darle aquí no nos ha gustado venga vamos a seguir Juan Andesilla buen vídeo Javi que hay mucho desconocimiento sobre la lipo correcto la lipo es un amigo desconocido Daniel Hurtado nos decía me mola este canal temática recema humor de monólogo qué cachondeo muy buen canal y luego y luego seguía y luego seguía riéndose muy bien muy bien Dani esa es la línea la línea de Seth tienes que ser feliz con el LRC ríete no llores no te enrites luego César Guijarro nos decía me gustan mucho tus vídeos aprende mucho sigue así gracias César por seguirnos y con todos vosotros cuando esto se va haciendo grande Oscar Rodríguez decía que no había visto este vídeo es impresionante este aparato es una bestia y el diseño es espectacular igual que su precio nadie dijo que lo bueno fuera barato un saludo es bueno grande y espectacular aunque esa es la versión 1.0 la 2.0 ya la tenemos en el canal pégale un vistazo pégale un vistazo porque está está por ahí Oscar que son la edición Fox que se han vendido varios más que de estos los Fox están vendiendo más que de estos también hace ya más tiempo de los y a qué y no éramos tan conocidos pero ahora los Fox se están metiendo bastante son bicharracos están muy bien Tato Rodríguez decía en algunos casos en vez del lacito de colores para saber la frecuencia la apuntamos en una pizarra buenos recuerdos saludos sí yo me acuerdo que teníamos los colores pero aún aunque poníamos en la pizarra se ponía yo lo veía poner en la pizarra sobre todo yo en circuitos de coches coches he andado muy poco sí he estado en un club de vuelo y con los aviones pues se hacía con los aviones estaba la pizarra pero además tenían que nos obligaban a tener el lazo para que se ubicara el tío tenía el nombre en la pizarra con la frecuencia y el color y luego además tenía que tener el lazo en la emisora puesto y entonces todo eso estaba en el club tú te cogías el lazo de allí del club y se lo ponía a tu emisora para que la gente supiese quién era el que estaba volando en aquel momento bueno recuerdo bueno por eso por qué hubo uno aquello pero que era un latazo lo de la emisora francisco jose decía tiene muy buena pinta 250 euros con batería o sin batería sin batería ni cargador hay que añadirle la batería y el cargador haremos unos packs en el black friday con estos coches con el revo el x más el arma el trx4 vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer unos packs completos de coches con batería y cargador algunos conservos cambiados en fin vamos a hacer una cosilla chula que lo tengo que preparar durante toda esta durante toda esta semana esperemos que nos dé tiempo porque tenemos muchísimo lío Luis Diego eres un puñetero crack gracias Luis Vigario decía este modelo aún se vende o me equivoco no como el hiper de la semana pasada este tendrá electrónica más moderna pero básicamente es el mismo coche si hay un ahí está el trophy se sigue vendiendo aunque ha bajado mucho de calidad el trophy no es lo mismo que era antes los trophy nuevos son bastante más endebles tienen como un acabado mucho más chino a mí no me gusta el HP y trophy nuevo no me gusta no me gusta de hecho vendamos HP y no los traigo esos coches no me gusta me gustaba más el antiguo Mario decía son 10 años que se dice pronto ya ves es que además este coche tiene una historia que ahora ahora responderemos porque hay otro compañero que hizo un comentario aquí de la emisora y tal y ahora ya cuando lleguemos cuento un poquillo la historia de este coche Omar decía yo tengo uno parecido que era de mi padre fácilmente tiene 30 años hace poco lo intenté usar y tenía las baterías rotas le puse una de litio que compré por Amazon y he vuelto a la vida no sé si era por el variador que no es para baterías tipo lipo o qué pero noto que le falta nervio a comparación a los coches actuales hombre tiene 30 años tiene 30 años y claro eso yo hace 30 años tenía más nervio que el que tengo ahora también eso es que los motores antiguos no tienen la fuerza que tienen los nuevos así que ten cuidado con el voltaje que le metes vaya que te lo cargues pero que sí los cochecillos antiguos a veces tienen bastante más calidad que los nuevos según el coche Francisco José bien muy chulo Javi gracias Francisco jaja cuatro días de guerra y mugre que rabunoso comentario de cortijo comentario de pueblo Mariano Gordini que crack eres Javi gracias Mariano tú que eres un crack Joan escribe hola Javi madre mía vaya trabajo más elegante tal como estaba el coche yo tengo un crono nuevo y un motor nuevo y había corrido el campeonato de Cataluña hace muchos años ya ves los tiempos los tiempos de los campeonatos y todo aquello cuando había poquito radiocontrol había poquito radiocontrol gracias Joan por tu comentario Francisco José pues sí que ha dado guerra sí para dejarlo bien fino este coche dio la lata bastante pero no os penséis que es que los otros no dan que es que todos los coches dan la lata los nitros para carburarlos solo un latazo y ya está y hay que hacerlo Daniel Torres yo tuve uno igual sí mucha gente estos coches se han vendido bastante Juan Carlos Lea no lo toques más Javi por Dios qué carburación más trabajosa abrazo Javi es que muchas veces las carburaciones no las veis y veis ya el coche andando pero no veis el rato que me tiro con ellos pero es que todos los coches todos tienen un latazo tienen un latazo lo que pasa que a veces os lo enseño para que lo veáis pero que sepáis que todos los coches tienen latazo eres el duro el duro Javi muy bien Daniel gracias por tu comentario ya que no te escuchábamos antiguamente comentabas más sigue comentando Juana te ha dado guerra a este motor cada motor es un mundo cada motor lleva una vuelta y funciona bien en una temperatura hay motores que para que vayan bien tienen que ir a 120 grados por ejemplo sí sobre todo motores de competición motores grandes motores que están ya gastadillos la verdad que hay veces que te vuelves loco a tocar los tornillos y te dan ganas de prender el fuego al motor eso es una constante ya os lo digo los nitros son complicados gracias por tu comentario Juana Jaiki145 hola pues yo tengo un Carson King of the D1.8 lo intenté reparar en el confinamiento incluso arrancó pero no lo quiero calcular a pesar de tus vídeos podría contactar contigo para mandarte y ponerlo en marcha este es mi correo soy de motriz claro que sí Jaiki145 llámano llámano entre semana en nuestro horario y te recogemos el coche y fuera ahí lo reparamos claro que sí Germán Portavales Pesqueira como el mío y aún estoy haciéndole rodaje llevaba 10 años parados y me animé a arrancarlo la verdad que a estos tutoriales de cómo hacerle rodaje y digamos ponerle luego el rodaje viene muy bien saludos ve respuesta con J de jamón 5 J con J de jamón 5 J muy bien vigario no lo había dado ahí lo lleva ahí lo lleva muy bien pues sí Germán gracias y para eso estamos para intentar ayudaros todo lo que podéis ese es el trabajo de este canal no hay otro José Antu mola mucho estos vídeos sin vosotros este hobby no sería lo mismo soy buena gente a ver un mes de estos os compro algo de repuesto en vuestra web saludos aquí nos tienes para lo que necesites José gracias por seguirnos ArtiDioGVOQ ¿qué porcentaje de nitro usáis? usamos diferentes a veces 5% otras veces 10 16 y 25 incluso 33 o sea trabajamos todos los porcentajes según el motor y para lo que lo hagamos según el rodaje normalmente lo hacemos hay veces que los motores de competición lo hacemos con 5% sin arrancar ¿vale? que eso lo empezamos haciendo con 5% sin arrancarlo para que el coche enjuge un poquito el pistón ya lo veréis en un vídeo y luego pues lo solemos arrancar al 16 o al 25 ¿vale? normalmente es que depende del motor y como lo veamos venga rotado es que eso no no te lo sé decir exacto Tío Gerard madre mía qué paciencia eso no es para mí mola pero no es para mí a la media hora o me voy a casa o cojo un martillo y lo justo hubiera gustado y me ha gustado que en prevención de conflicto internacional aclaremos que no bombardeamos con coches solo marruecos que dependiendo de donde puedan caer en cualquier sitio hay unas máquinas yo que se me escapa lo de marruecos no sé por qué pero digo sale el coche hasta marruecos yo que sé porque se me escapa es que sí la tarea de la calculación es complicada tío Gerard eso es que lo sepas pero bueno gracias por tu comentario Jordi Calafel espectáculo puro y duro Javi felicitaciones gracias Jordi por tu comentario José Joaquín García Blanes hola Xavi al final has dado en el clavo si sabes carburar al final aunque cueste un poquito acabo disfrutando tengo un inferno MP7.5 con el key para eléctrico que como le pondrías tú para un 6S veo que sitio para el variador las baterías le viene más bien pequeño un saludo ojo con ponerle a los coches Nitro Combo Bruller reventáis el coche por dentro josh José no haga eso no haga eso como mucho a todo tirad ponle un 4S como mucho y no te pases que es que le liman los diferenciales por dentro los cardan los vasos de los cardan todo lo vas a reventar es que es que los coches Nitro yo no los cambiaba eléctricos porque no vienen preparados es que el Nitro es mucho más progresivo el eléctrico es muy radical vaya a reventar le partís los brazos los vasos de los cardan por dentro los piñones los limáis yo no lo ponía eléctrico el coche ya que quieres que te diga pero que si lo quieres poner eléctrico no lo pongas 6S pues lo a todo tirad en 4S y cuidado con el gatillo que lo rompe Andy nos decía a todo esto gracias por el comentario Andy nos decía nos tocan las palmas muy bueno el eufemismo toda una hazaña Javi pero teniendo perfectamente yo tuve la misma odia con el RP que te comenté hasta que lo saqué y le puse el 30 Turbo que tengo ahora y que también te comenté cuando reciba las bujías que me has dicho y tengo un día tonto y GoPro de nuevo si hombre verás como lo carbura esto no está complicado Andy gracias por el comentario Antonio Jiménez hola Javi eres un fiera carburando los coches yo tengo otro sin arrancar más viejo que un bancá y con motos calzo 28 y lo tengo medio carburado me saca loco un saludo al albaceteño albacete saludo fuerte desde Granada si hombre poneros que esto con el tiempo y una caña hasta las verdes caen Rafael Antector Ángel Torres de la casa también buf que guerra te ha dado yo el mío ya sé en invierno y en verano las puertas que tiene que tener pero cada coche es un mundo gran trabajo Javi correcto gracias Rafa Néstor Ferrer hola Javi ¿qué piensas sobre el Tracer Rubles 4x4 VXL? ¿vale la pena pagar 400 dólares por ese modelo? te lo digo rápido no 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 compras el Tracer VXL compra la escobilla correrá menos pero te aguantará muchísimo más el VXL dura un azarto el coche lo rompe todo lo rompe todo os enseñaré en el canal un vídeo que hemos preparado que comparamos el VXL con la escobilla ¿vale? yo personalmente ya os digo que hay que ponerle mucho refuerzo al VXL para que os dure en cambio la escobilla lo dejas de serie y va de muerte aunque no corre tanto ¿vale? pero yo yo me pillaba yo me pillaba la escobilla para un para un VXL tienes que tirarte a por un R a por un R o por un X más ¿vale? si hay en traza un UDR pero los otros cocheillos de traza están son en tablillos y el rubles sobre todo ¿eh? no yo ya te digo que no ya te digo que no pero bueno cada uno ahí no liamos guerra con esto Oscar me ha encantado volver a ver esta joya me lo quería comprar en su momento costaba completo 300€ y tenía un Turbo Vans de Kiosho en ese momento pero desgraciadamente perdí a mi mejor amigo uff esto ya es esto es triste como un hermano que a mí siempre corríamos juntos que tenía un infierno 7.5 preparado a tope el cual acabé heredando y corría con unos colegas con los Thunder Stigge de unos 8 los Hiper y este HPI no lo pasábamos bien en el circuito que íbamos que era muy duro con los coches así que el HPI rompiera en la zona de las manguetas delanteras los Hiper los trapecios el Thunder Stigge no era tan rápido pero más resistente que recuerdo buen trabajo como siempre soy un Oscar un saludo siento mucho a Oscar la pérdida hombre de tu colega pero que ya referente a los coches todos los coches se disfrutan en todos lados unos son duros por un lado otros por otro y Vicario decía espero que hayas cuidado del coche como mereces porque si no tu colega cuando lo vuelva a ver que lo verá algún día te va a inflar de colleja sí que lo hice un saludo sí cuidado estas cosillas estas cosas son son importantes ya se tiene por el recuerdo emocional más que por el coche que por el coche en sí la verdad que que eso que se tiene el recuerdo así de la gente que de los colegas que hemos perdido por lo que sea y bueno no es momento para ponernos tristes gracias por tu comentario Oscar y contarnos ya cosillas personales David González hoy ha tocado tirar de épica qué bueno soy gracias gracias David el corazón venga vamos seguimos que nos desplayamos Daniel Núñez no es de reír con tu ocurrencia jeje no cambia su estilo Don Javi por cierto una duda ¿qué coches duran más? ¿los eléctricos? ¿los nitros? ¿o los de gasolina 95? suponiendo que todos son de alta gama y con los componentes pata negra no daño por siniestro sino daño por tiempo de uso gracias de antemano comentario complicado bajo mi experiencia los eléctricos son más fiables tienes que ver que contra menos piezas menos probabilidad de rotura y fallos incluso con un mantenimiento riguroso los gasolinas dan más guerra ya que hay piezas que se desgastan del uso como las campanas de embrague las pastillas discos de freno bujillos retenes y para muestra el eléctrico más antiguo que tengo es un arma Nero 6S que lleva camión a los 5 años pues fuera parte de la rueda un brazo delantero y los triángulos de la suspensión on board mecánicamente lo único que he tenido que han venido ha sido el piñón de ataque y la corona maestra que estaban desgastando y mira que ese también lleva más tonterías de la cuenta que tiene bloqueados diferenciales pero como no lo uso pues aún no se han roto aunque yo creo que sea un modelo que Horizon también influye en su durabilidad menuda parrafada no me extraña que me tachen de escribir tocho pero amigos no soy un milenial digo lo que pienso sin ahorrar en letras buena buena no se preocupen una explicación larga es mejor pensaba lo mismo pero como Javi muestra algunos de combustión que tienen de años pensé que tenían que llegar a ser tan fiables como un eléctrico esto este comentario es que ya llevamos dos horas de vídeo ya llevamos dos horas de vídeo pero venga voy a voy a soltar voy a soltar tocho soltar tocho yo comparto y no comparto cosas yo por ejemplo he tenido un gasolina 95 un HPI un baja y lo he tenido 15 años el coche y a mi el coche no me ha dado problemas de motor ni me ha dado problemas de electrónica ha tenido su emisora antigua de la FM de toda la vida ha tenido la misma batería todo igual durante 15 años no me ha dado problemas era un HPI yo he visto los de gasolina nitro el 8A el primero que salió coches que pueden tener 10 o 12 años corriendo en circuitos lo han tenido 4 o 5 manos y el coche sigue lo mismo impecable o sea coches de competición como Mugen y demás nitro llevan muchos años ahí funcionando y no rompen ¿qué es lo que pasa con los nitros? hablando coches pata negra todos ¿vale? tú tienes que hablar de competición entonces si hablamos de coches de competición en la escala que sea o gasolina 95 o nitro o eléctrico salen todos buenos son coches de altas prestaciones entonces tú le metes un combo super pro eléctrico un coche un Mamba Monster y eso es eterno eso te dura más que un submarino debajo de una gotera eso es eterno pero es que también te coges un nitro te coges un OS te coges un Nova Rossi la descontra a su temperaturito y eso tiene el coche para toda tu vida porque mecánica y demás es la misma la de un eléctrico con un nitro es la misma ¿qué cambia? como dice Vigario que es verdad que lleva embrague es que lleva embrague es que lleva pastillas de freno pero servo de dirección llevan los dos el nitro lleva adicional el servo de gas vale emisor y demás es todo lo mismo entonces ¿qué lleva un gasolina diferente a un eléctrico? el motor que uno es nitro y el otro es eléctrico pero el eléctrico el eléctrico lleva un variador y lleva batería y lleva un cargador o sea cuidado todo eso ya habéis visto historias de baterías temperaturas en motores eléctricos desconfiguraciones de variadores variadores que se calientan variadores que luego dan problemas entonces la reparación de un eléctrico siempre va a ser mucho más cara que la de un nitro un nitro lo puede gripar vale o se lo cambia pero los eléctricos también llevan embrague los eléctricos también llevan embrague y también tienen desgaste y luego la tracción la fuerza que le da un eléctrico sufre más y si es verdad que no tiene tanto mantenimiento entre comillas diferenciales y suspensiones es lo mismo embrague tiene y hay algunos modelos que no tienen que llevan un asimilador de potencia que es como de goma que también se desgaste y hay que cambiárselo yo personalmente personalmente creo que un nitro bueno dura más que un eléctrico bueno personalmente personalmente por la experiencia mía y de vez coche yo aquí en el taller y luego una escala grande un 1.5 también lo veo de más duración que el resto de los otros coches pero en gasolina 95 veo que dura más que un eléctrico de escala grande comparativamente a modelos eléctricos de escala grande es que tenemos los XMAS y los armas que llevan muy poquito tiempo en el mercado de lo más conocido vale entonces los XMAS la verdad que será por los altos que pegan o por como son por dentro no son coches que duran muchos años en cambio en gasolina los HPI los baja están ahí dando mucha caña los Losi están dando mucha caña desde hace mucho tiempo vale los Carlson también llevan muchos años dando caña a los coches y entonces son motores que son de motosierra que es panda y ya está claro ¿qué pasa con un eléctrico? que lo sacas le echas 15 minutos te quedas sin batería y te tienes que poner 3 o 4 horas a cargar batería claro un gasolina le ha hecho un depósito te ha hecho un cuarto de hora otro depósito otro cuarto de hora y en el primer fin de semana la ha echado 6 horas andando al nitro y al eléctrico la ha echado una hora entonces en una hora en una hora no le ha dado la paliza que la ha pegado en 6 y ya con un gasolina 95 que es que le echa un litro de supe y se tira al coche una hora andando es que le pega un repaso el primer fin de semana que deja el coche liciado deja el coche ya liciado en un primer fin de semana la ha echado más horas que a un eléctrico le va a echar la vida porque yo tengo aquí gente que son unos asauras negros como digo yo que es que le tiran a muerte son unos criminales con los coches y cogen una X más y en la misma tarde le han cargado 4 veces las baterías y a otra tarde otras 4 veces entonces le hacen al coche en un fin de semana le han hecho 12 o 14 cargas de baterías durando 40 minutos que a eso entonces que es lo que le ha pasado al coche que lo han reventado en un fin de semana un coche de 1400 euros 1500 euros le ha durado un fin de semana lo han molido le han quemado lo han matado han roto el variador han roto las coronas los piñones porque no porque no tiene al coche más cosas sino mal le rompe en cambio con los gasolinas aunque sean los bajas los roban estos de gasolina 95 tío le echan le pegan unas palizas a los coches a no ser que se le escapen las piezas ahí siguen andando entonces yo creo que los gasolinas duran más hablando de nivel alto no me comparéis un coche RTR con un coche de competición estamos hablando de coches que tengan que tengan una cosita una cosita de nivelillo ¿vale? así que que lo he dicho mi opinión personal ya haremos un vídeo explicando más claramente mi opinión personal es que gasolina dura más que el eléctrico y en gasolina 95 más que los nitros pero que lo que ha dicho Vigario también tiene razón mucho le habéis tenido que ajustar el presupuesto ah vale estaba hablando de la emisora porque en mi caso hubiese comprado un kit nuevo y montarle la mecánica del viejo así incluso te sobran pesas de repuesto y una cosa te digo a ese coche hay que echarle más billetes pide a grita el servo del ca y el freno amortiguador es nuevo y una emisora competente que si bien esta cumple hoy en día hasta los chinorris viene a 2,4 antes había muchas volúmicas sobre el alcance de 2,4 frente a la FM pero a menos que vaya a hacer prueba de velocidad máxima en una recta de más de 200 metros no hace falta un FM que esta tiene la peculiaridad que cualquier crío con su juguete de marra puede hacer que el coche reviente contra lo primero que pille por culpa de la interferencia si vigario bien pero te cuento la historia de este coche este coche lo tenía un chaval es vecino de por aquí y bueno y tuvo un accidente tuvo un accidente él él personalmente no el coche y entonces pues el chaval lo ha pasado más durante años y la verdad que el coche lo dejó arrumbado el coche lo dejó arrumbado y se quedó olvidado y ahora económicamente no está muy bollante entonces no podía gastarse prácticamente nada en el coche entonces no le pudimos hacer todo lo que el coche pedía a todo el mundo no lo hace todo entonces fue muy explícito que fuese el mínimo 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 presupuesto entonces lo mínimo mínimo no daba para ponerle una emisora esta una emisora que era nueva que la teníamos nosotros ahí esperando eso que alguien le hiciese mucha falta algo aunque no es lo más competente se lo pusimos los servos pues son servos viejos los servos son servos viejos y malamente pero es que no claro que le hace falta cambiarle cosas pero es que esta historia de este chaval pues bueno es un poco de ayuda lo que le hemos dado para arreglarle su coche nos hubiese gustado que le hiciese más cosas al coche sí pero no ha podido ser también pero que cada cada coche cada reparación tiene una historia ha sido por eso vigario no porque no supiésemos nosotros todo lo que había que hacerle al coche había que hacerle eso y más y la emisora ha sido por ya te digo por un favorcillo que le hemos hecho a la chaval Ezequiel Lucena decía nosotros tenemos varios uno de ellos es un hiperobao ese tetrugui le falta un tiradón ¿merece la pena una mesa de arranque? siempre merece la pena una mesa de arranque la mesa de arranque está bien porque aunque tenga el tiradón pero tu mesica luego pues le va a gloria bendita eso no te olvides así que píllate una mesilla eso es una cosa buena Ezequiel un saludo Pedro el Run Redondo le estamos haciendo le estamos haciendo un espectáculo de coche todavía no vamos a empezar con él porque estamos esperando que nos lleguen unas piezas y tenemos mucho lío esta semana nos pondremos buenas tardes Javier ¿cómo estáis? espero que bien ¿tenéis combustible Runner Time para mi futuro Losi Oshoi Elite? pues no no trabajamos el Runner Time lo que tenemos es el Merlin Advance ese es el combustible que tenemos nosotros como pata negra ¿vale? que tenemos para los coches de competición o para cualquier RTR que no se dispara de precio como le pasa al Runner Time además el Runner Time yo estoy mirando un poquito y no he dado con mucha gente que lo distribuya ¿vale? entonces yo me gusta mucho me gusta mucho Merlin se fabrica aquí en España ¿vale? el Niver Model es el distribuidor de ella y el sistema de filtrado que tienen y de empaquetado de combustible y los controles de calidad me gusta muchísimo y es un combustible que va muy muy bien y ha funcionado muy bien en los circuitos y en todas las cosillas así que el Runner Time no tenemos pero si tenemos el Advance el Merlin y aquí lo vuelvo a repetir Pedro venga Pedro te digo lo mismo luego RC Spanish Bachelor dice me encantan este tipo de vídeos a nosotros también que nos sigas y nos des tus comentarios pues señores hasta aquí hasta aquí hasta aquí esta semana y a los que os habéis quedado hasta el final los que os habéis quedado hasta el final sabéis que siempre hoy no he podido meter vídeos porque mirad lo que ha durado esto los que habéis quedado hasta el final vais a vais a ver pues un proyectillo que estamos haciendo lo que he estado este fin de semana y creo que para el fin de semana que viene casi 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 lo terminaré casi lo terminaré estamos en estamos en el taller estamos en el taller bueno esto para que no lo preguntéis esto es un 1.5 que estamos restaurando que es completamente completamente en aluminio ¿vale? pero lo que estamos lo que estamos haciendo lo que estamos haciendo es otra historia lo que estamos haciendo es otra historia estamos esta caja que veis aquí esta caja que veis aquí metálica esta cajita que veis aquí metálica voy a darle voy a darle a la luz del flash para que nos alumbramos un poquito más esta caja que veis aquí metálica que estoy sordando que estoy preparando es un cajón es un cajón es un cajón que va a ser una caja de rodaje para los motores de competición ¿Cómo va a ir ese tinglado? Bueno, os voy a enseñar un poquito Os voy a enseñar un poquito Os voy a enseñar un poquito cuál es la idea Os voy a enseñar un poquito cuál es la idea Me está haciendo estas piezas Que esto es para ponerlo Este volante, ¿vale? Este volante que nos hemos hecho aquí Esto es para anclar Una vez que se lo tengamos puesto al motor Una vez que se lo tengamos puesto al motor Anclaremos esto Y entonces esto vendrá aquí, ¿vale? Esto coge aquí Y esto es lo que girará el motor Entonces, la idea es Que le podamos dar vueltas Esto es un eje que va metido dentro de esto Con unos rodamientos Una historia, ya lo veréis más detalladamente Cuando lo terminemos Para que esto se va a quedar en la pared de chapa Para que el motor pueda estar sumergido dentro Pueda estar sumergido en un fluido Que le vamos a controlar la temperatura Le vamos a estar dando vueltas Con un motor eléctrico al motor Pero sin arrancar, ¿vale? Pero a la temperatura de unos 60 grados Para que podamos tener el motor Sin que arranque Sin que arranque Pero dando vueltas, girando Controlando esa temperatura Ya veréis la maquinaria Que nos vamos a dar y tal y cual Y después poder arrancarlo también Dentro de ese líquido Para controlarle la temperatura Por supuesto Constantemente Estando engrasando Y refrigerando Los motos por dentro Porque lo que no queremos Es que se nos rompa el motor Entonces ese es el proyecto Que estamos haciendo ahora Hemos estado este fin de semana Para el que viene a ver si lo avanzamos más Aparte de otras cosillas Estos son cardan Que si lo podéis ver Es un cardan Sordado Hecho a medida Porque no había para el coche Es para un wheel toy Esto es para un wheel toy Y no había Uno de nuestros amigos Y le hemos hecho Unos cardan Que lo hemos soldado con tig Y entonces Hacerme caso Esto no rompe Esta pieza Esta pieza también La hemos estado haciendo Esta es la de plástico Que está rota Del coche Y la hemos hecho En aluminio La hemos hecho Con su Ya con su rosca Y todas sus cositas En condiciones ¿Vale? Y la hemos hecho en aluminio Nosotros con la fresadura ¿Vale? Para que podamos dar una solución A un coche Que no había pieza No había repuesto Esto es otro Otros cardan también Son paraditos Que ya lo hemos soldado Lo hemos soldado con el tig También porque se le salían Los pasadores Se le salían los pasadores Y ya Pues no se van a salir Los pasadores Ya están soldados Eso Eso no se sale Así que Amigos Soy Javi Estamos en RC Pro Granada Y nos vemos En el siguiente vídeo